Buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta nueva webinar. Mi nombre es Manuel Gómez, soy el director del Departamento de Servicios de Empresas de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y es un placer comenzar de nuevo un ciclo de webinar, en este caso en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz, del Área de Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social. Para ello nos acompaña hoy mi granja de Serralbo, al que a continuación presentaré. Vamos a tratar una temática muy novedosa, aunque para muchos hace dos años o hace un año realmente con el tema de la declaración del estado de alarma, hablar de teletrabajo, teleformación, las nuevas tecnologías aplicadas desde casa y demás, pareció una utopía. En muy poco tiempo tuvimos que acelerar y empezar a utilizar una serie de herramientas, como herramientas de proyectos colaborativos, herramientas para comunicarnos con los compañeros, herramientas de formación que nos acercaron tecnológicamente con el retraso que teníamos de 6, 7, 8 años y nos pusieron al día en muy corto periodo de tiempo. Hoy vamos a ver de la mano de mi granja de Serralbo una serie de herramientas que nos van a permitir la gestión de equipos por control remoto. Herramientas, muchas de ellas de acceso gratuito y que, bueno, por el nombre a lo mejor no conocemos, pero que nos dan una amplia capacidad para trabajo en equipo. A continuación paso a presentar a Miguel Ángel Serralbo, que es un habitual colaborador de esta casa, de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, en temas anteriormente vinculados a recursos humanos y ahora abrimos un periodo con él vinculado al uso de nuevas tecnologías, también dentro de la gestión de equipo dentro de los recursos humanos. Miguel Ángel es sociodirector de Contalento, es empresario con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, ocupando posiciones de dirección de gestión. Además suele participar como ponente y conferenciante en diferentes aspectos relacionados con el ámbito de los recursos humanos, la mejora de las competencias directivas, especialmente en el área de comunicación y trabajo en equipo, con formación en ciencias empresariales, MBA por la escuela de negocios, el CESA y máster en dirección de recursos humanos por el Instituto de Empresa. Está certificado por el Centro de Estudios Garrigue-Huson para la realización de assessment centers, consultor certificado por Belvin Rawls de United Kingdom y además de contar con diferentes formaciones de posgrado en materias relacionadas con el e-learning y con la formación de formadores. Como comentaba, es habitual colaborador de esta casa y al cual le cedo la palabra. Miguel Ángel, cuando tú quieras. Pues Manuel, muchísimas gracias por la presentación. Daros los buenos días a todos y a todas. Supongo que os iré incorporando los que faltéis durante estos primeros minutos. Agradeceros, como bien comentaba Manuel, a la casa por el trato que siempre nos da y la oportunidad de poder compartir. Yo creo que al final la idea que hoy en día todos los que somos empresarios y empresarias lo que necesitamos es ideas, necesitamos poner en común. De hecho, fijaros que vamos a hablar de un tema que es herramientas colaborativas. Y yo de todo lo que me quedo más con la palabra es colaborativa. La palabra que es un poco la que nos puede ayudar a compartir ideas y experiencias. Y de hecho yo voy a hablar de ello, de cómo algunas de estas herramientas nos han ayudado en el camino, sobre todo en estos últimos años. Y creo que es muy acertado, lo que se lo comentaba antes Manuel, este tipo de jornadas, porque bueno, al final nos acerca un poco a la digitalización y a esta aceleración que hemos tenido en los últimos meses, casi que ha sido exponencial y que ha hecho que nos pongamos un poco las pilas en un sitio que estábamos un poco lejos, sobre todo aquí en España principalmente y en Andalucía en particular. Bueno, creo que ya lo están poniendo en el chat. La idea es por organizarnos un poquito. Bueno, yo voy a ir compartiendo y voy a soportarme en una presentación. Aquellas dudas que vayáis teniendo, pues a la finalización de la jornada, si queréis, las vamos a ir tratando. Mientras tanto, las podéis ir apuntando en el chat. Puede ser que algunas cosas que vayáis preguntando, en cuanto se os ocurra, lo podéis ir apuntando, que luego se solucionan durante la presentación. Pues genial, ¿vale? El objetivo mío, bueno, voy a empezar si nos importa esto, compartiendo la presentación. El objetivo es, bueno, compartir herramientas donde entiendo que algunas las conoceréis, otras porque otras no las conoceréis. Van a ser algunas. En esta hora y poquito que vamos a tener juntos vamos a ir viendo bastante de ellas. Aquellos que queráis alguna más en profundidad, pues me lo comentáis luego y yo se lo paso a Manuel. Igual que la presentación, la presentación la podéis tener sin problema, la comparto con vosotros y con vosotras y cualquier cosita que, aparte, como digo yo, que queréis profundizar, pues lo vemos más adelante o lo vemos con las preguntas o en privado si alguno quiere conocerlo, ¿no? Hemos llamado a herramientas digitales para la gestión de equipos en remoto esta jornada. Es cierto que luego, pensando un poco sobre ellas, al final son herramientas, herramientas que vamos a usar en nuestro día a día. Bien sea tanto para equipos en remoto o teletrabajo como para nuestro equipo en presencial, ¿no? En on-site, ¿no? No para todo el mundo, pero sí supongo que alguno de los que estáis aquí participantes soy consciente de que el teletrabajo ha sido algo que ha venido posiblemente para quedarse, ¿no? Y que dependiendo de qué tipo de entorno, hay teletrabajos que son 100% puros, otros que son entornos híbridos, pero han venido para quedarse. Yo me llamo Miguel Ángel, Miguel Ángel y claro, nosotros los recursos humanos, este tema del teletrabajo, pues imaginaos lo que nos ha impactado, ¿no? Es decir, era algo que se trataba, se hablaba y se barajaba, pero no con tanta profundidad como en la actualidad, ¿no? Y como he dicho, ha sido casi en algunos casos un anto y después. Nosotros con muchas organizaciones con las que estamos colaborando ahora mismo nos piden esa adaptación. Oye, ¿cómo puedo yo adaptar a mi plantilla? No tanto al tema de la digitalización, que también hablaremos de ello, pero sobre todo la adaptación de las mentes, ¿no? De las cabezas, de la cultura, ¿no? Que es un poco lo más importante en este sentido. Así que, bueno, vamos a empezar de menos a más. Hay un guión, ¿vale? Que tenéis vosotros también en la presentación. Bueno, que yo más o menos voy a seguir estos tres bloques, ¿vale? Un poco el primer bloque de teletrabajo como un poco qué es lo que está significando y esas medidas o, bueno, puntos claves que yo creo que son interesantes y sobre todo las competencias asociadas, dependiendo por cada uno de los principales roles que vamos a tener dentro de una organización, cómo impactan esas competencias. Luego hablaremos principalmente de las herramientas de comunicación. Yo he añadido herramientas también de organización y luego algunas otras herramientas más colaborativas, que, bueno, que tocaremos varias, ¿no? Donde ahí os podéis, ya de pizarras virtuales, que, bueno, nosotros como consultoras de recursos humanos también impartimos a veces formaciones con clientes en temas de soft skill y temas de trabajo de equipo, liderazgo, etcétera. Y no hemos dado cuenta en este año, pues, que las formaciones no se pueden hacer únicamente por webinar, sino que se tendrían que hacer con apoyos y, bueno, compartiremos ahí nuestra experiencia de cómo lo hemos llevado a cabo y cómo ha sido, ¿no? Y si queréis, arrancamos. La idea, entiendo, bueno, no he preguntado, pero supongo que estaréis viendo bien la presentación. Si hay alguien que no ve bien la presentación, por favor, me lo comunicáis, ¿vale? Y que me escuchéis correctamente, que eso es lo que es principal que quiero, ¿vale? Bueno, si hoy a marzo del 2021, no sé si ya me contaréis si todos habéis tenido la oportunidad de teletrabajar, si en vuestra empresa la habéis hecho, si sois autónomos y lo habéis puesto también a teletrabajar o no. Si antes lo hacíais antes del estado de alarma, si no lo hacíais, si después del estado de alarma lo habéis mantenido y, bueno, independientemente, yo sobre todo, cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Porque yo creo que hemos tenido diferentes experiencias. Como es lógico, hay departamentos donde hubo empresas que no han podido teletrabajar, pues, los talleres mecánicos, la hostelería en la parte de producción, la hotelería también, la parte de producción. Decía, hay unos sectores de actividad donde es difícil teletrabajar o el 100% de la organización o parte de ella, ¿no? Pero aquellos que habréis podido probar esto, ¿vale? Me gustaría que, bueno, que fueseis dejando vuestra experiencia como ha sido, ¿no? Yo sí deciros sobre de dónde partíamos, que creo que ya muchos de vosotros tenéis esos datos, ¿no? En España no era un país de teletrabajo, nosotros era un país de presencialismo, ¿no? No existen todavía datos 100% del INE, que aunque ya lo está generando de manera, durante el estado de alarma los datos eran nulos, casi nulos, se hablaba de casi un 4% en España de lo que nos dedicamos a teletrabajar, más o menos, ¿vale? Y, bueno, ya cuando nos fuimos a la pandemia, perdón, durante el estado de alarma que estuvimos en casa confinados, claro, el teletrabajo para muchas empresas fue una salvación, pero fue casi muchas veces fue como nos fuimos con los puestos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo que conozco de personas que incluso fue con el ordenador físico de sobremesa, llevártelo a tu casa, con una conexión relativamente inestable, con, con, con no, bueno, con mirando hacia otro lado para el tema de protección de datos, mirando para otro lado para el tema de la seguridad informática, no teniendo, entre comillas, en muchos casos una política detrás de cómo gestionarlo y cómo no gestionarlo, pero, bueno, es que no teníamos que ir a nuestras casas a trabajar, ¿no? Pensando que iba a ser algo transitorio y que al final, pues, pues, se quedó, ¿no? ¿Cómo ha sido o cómo fue para alguno de vosotros vosotras esa experiencia durante el confinamiento del teletrabajo? Pues, posiblemente no le podríamos llamar teletrabajo, es decir, el que tú no te pudieras mover, es decir, aquellas personas que tuvieron malas experiencias durante el teletrabajo, que no podías, bueno, porque eras, aparte de trabajar, pues, tenías que, a lo mejor, alguno de vosotros, vosotras, pues, cuidáis personas, bien sean jóvenes, niños o mayores, no podemos salir de casa, casi no sabíamos si era de lunes a domingo, muchas veces hasta en nuestro trabajo, que estábamos hiperconectados y fue más una sensación de estrés y de agobio unido a una situación muy excepcional y eso no lo podemos llamar teletrabajo, ¿no? No es algo que, de hecho, pasamos de datos casi de un 5% a un 34% en pocos meses, en tres meses. Y, bueno, sí daba pistas de que, yo creo que el primer reto, yo lo comentaba antes con Manuel, digo que no, de lo poco que se puede sacar de bueno de este año que hemos tenido tan malo, lo único a nivel empresarial que se puede sacar, bueno, y centrando en el teletrabajo es que la digitalización ha hecho que para muchas empresas sea un salvavidas y lo que teníamos pensado hacer de una manera pasiva se ha convertido en activa y ha significado para mucho un revulsivo, un cambio y, como es lógico, también una inversión detrás de todo ello, ¿no? De hecho, después del estado del arma, en España no existía un reglamento ni una normativa específica sobre teletrabajo y hubo una regulación, se hizo una regulación, de hecho, en septiembre del 2020 salió la primera regulación sobre teletrabajo en España, el Real Decreto 28-2020, ¿no? Qué bueno que salió como una especie de dar soporte y, sobre todo, garantía en todas las actuaciones que se estaban haciendo teletrabajo que, bueno, a fecha de hoy creo yo que, bueno, pues no sé si estará funcionando correctamente o no correctamente, pero sí es cierto que ya existe una ley. No sé si las empresas están detrás poniendo todos los mecanismos que esta ley está regulando, en algún aspecto bajo mi punto de vista muy ambiguo, pero bueno, sí existe un reglamento como tal donde en ese reglamento sí marca unos mínimos, oye, pues marca qué es en teletrabajo, cuántas horas son de teletrabajo como tal, marca también, pues unos derechos y unas obligaciones para la empresa, quién asume los gastos, cómo eso se tiene que controlar y gestionar dentro de la propia organización, se habla también de la prevención de riesgos laborales y el derecho a la desconexión, se habla de la protección de datos, de la seguridad informática, es decir, se va cubriendo unos ciertos aspectos que ya venían incorporados en el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, se le da un rigor mucho más profundo, con lo cual ya tendremos un marco normativo y eso implica, al fin y al cabo, dar casi respuesta a esta pregunta, que es retórica, el teletrabajo ya no solamente o se piensa como algo transitorio, sino algo estable y a quedarse dentro de nuestra organización y ese es el primer punto que yo creo que nos tenemos que quedar con la idea, el teletrabajo con sus puntos fuertes y sus puntos débiles es algo que vamos a ir asumiendo y significa que hay un nuevo modelo, un nuevo modelo de trabajo y de gestión y de organización detrás, es decir, que nos afecta no solamente a nivel cliente, sino también a nivel interno, ¿no? Como tal. Como decía, en esa regulación del teletrabajo hay aspectos que aquí hay, pues bueno, pues si cuando es la jornada trabajada el reboto sea por lo menos el 30%, trabajar media jornada de caso incluso un día anterior de vez en cuando no será considerado teletrabajo, la empresa debe encargarse de la dotación, lo que comentaba anterior, la dotación y mantenimiento de los medios y de los equipos que necesita la persona trabajadora para ejercer su actividad a distancia, se firma un acuerdo por escrito entre trabajador y empresa si no aparece recogido en los convenios colectivos o el convenio propio de empresa, donde se determinan los gastos, donde se determina el protocolo, ¿no?, de que se lleva a cabo con el teletrabajo. Luego, pues, ese tipo de documentación, pues, se registra en las oficinas de empleo para que garantice que esto está correcto y, como decía antes, todo es más relacionado con prevención, desconexión digital, etc., pues, también debe ir detrás de ese acuerdo escrito que se firma entre las personas trabajadoras y la empresa, ¿no? Entonces, esta regulación, ya es como llamarlo, allana mucho el terreno, ¿vale?, un terreno que, bueno, que pensábamos en septiembre que posiblemente íbamos a salir ya literalmente sin segunda ola ni tercera ola y no hemos dado cuenta que sí es… que, bueno, que al final lo único claro que existe es la incertidumbre, la incertidumbre que vamos a vivir o que estamos viviendo y que posiblemente se repita con, bueno, más de lo esperado y eso marca un antes y un después en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Estas palabras en inglés que significan las siglas, ¿no?, buca, ¿no?, volatilidad, la parte… en el mundo donde nos encontramos volatil, incierto, cambiante y ambiguo, ¿vale?, con esa complejidad que tiene hoy en día donde es líquido todo y es inestable. Incluso ahora se habla de otras siglas que son BANI, que significan todavía mucho más quebradizo, mucho más non-lineal y mucho más distinto, ¿no?, ese mundo donde nos movemos. Lo cierto es que hay detrás cosas, ¿no?, detrás cosas que nos están ayudando o que han venido también para ayudarnos, pero los dos entornos, el entorno presencial y el entorno, como decía antes, el remoto. Pero pensar que todo lo que vamos a ver en ese ecosistema laboral y, de hecho, creo que todas las herramientas que muchos de vosotros y vosotras habéis puesto en marcha pueden ser útiles para ambos entornos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, nosotros que tenemos oficinas en Málaga y en Madrid, cuando queríamos a lo mejor visitar un cliente o hacer una entrevista con un cliente, la mayoría de las veces pues lo hacíamos a nivel presencial, en la parte comercial, pues ahora tanto presentación de productos, entrevistas, etcétera, la hacemos online, ¿vale? Bueno, la parte, la división nuestra que hace selección de personal, pues imaginaros, los procesos de selección, tanto entrevistas personales como dinámicas de grupo, la hacemos ya directamente también online. Las formaciones, le hemos añadido ese aderezo también online, ¿vale? ¿Y eso qué quita? Bueno, pues no quita nada, no quita simplemente que aporta mucho más valor. Por ejemplo, nosotros, nuestra empresa, tenemos equipos que son híbridos, es decir, parte de una semana están en oficina y parte están en su casa, pues las personas que, por ejemplo, yo hoy estoy en mi casa, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo esta tarde tengo una reunión con mi equipo de trabajo, porque la mitad está en la oficina, pues ellos se conectan por internet para tener la reunión conmigo, ¿no? Antes, pues, Miguel Ángel o quien fuese del equipo se tenía que desplazar a la empresa para tener esa reunión, ¿vale? Era algo absurdo, que ahora lo vemos, tal vez ahora lo vemos absurdo, ¿no? Y vemos que para algún aspecto han venido bien y está habiendo bien algunas herramientas, hay cosas que vamos a ir viendo a partir de ahora y que nos pueden servir para estos dos ecosistemas. Dos ecosistemas que no van a estar separados, sino que van a estar juntos, ¿vale? Tanto a nivel de teletrabajo como a nivel de, en oficina, ¿no? En este ecosistema, como decía, donde ya las empresas, este entorno buca, las empresas no van a durar ni, de hecho, la empresa que ocupa los primeros puestos mundiales no existían posiblemente hace 20 años. Hemos pasado a las personas, pues, al uso de las propiedad, pues, ahora lo que queremos más es el alquiler de servicios, ¿vale? La forma como nos comunicamos también han variado, se han cambiado y se han multiplicado las interacciones también que tenemos, los modelos en el negocio, etc. Y todo eso es porque estamos buscando modelos que sean mucho más ágiles, ¿no? Es decir, la tecnología, todo lo que es inteligencia artificial, el Big Data, la Analytics, el Machine Learning, todo eso nos ha ayudado y nos está ayudando, son cosas que estaban y que se estaban potenciando y en este año, pues, nos están ayudando mucho más, pero también no solamente la tecnología, sino el cambiar nuestra manera, de organizarnos. Es decir, yo creo que lo que nos da las posibilidades, como yo decía antes, si yo tengo una oficina en Málaga y tengo que hacer una reunión en Cádiz, que puedo tardar aproximadamente en coche para una reunión de una hora, pues, tengo que ir de Málaga a Cádiz dos horas y media o un poquito más, tener una reunión y una hora, con lo cual ya estoy invirtiendo tres horas y media, más otras dos horas y media, es decir, casi seis horas para una reunión de una hora, y eso, pues, ahora lo puedo hacer directamente, pues, bueno, con todos los mecanismos y medios como tal, ¿no? Es decir, que nos ayuda y nos está aportando mucho valor y, sobre todo, nos hace que seamos mucho más eficaces y eficientes, ¿no? Que es lo que está detrás de esta agilidad, ¿no? Es decir, la tecnología nos va a ayudar a las organizaciones, bien sea para trabajar en remoto o bien sea para trabajar también en presencial, a que seamos mucho más eficaces y eficientes en ese sentido. Pero para esto, ¿qué es fundamental? Es decir, yo creo que aquí, de como lógico, pensaréis que es fundamental para que esto funcione, es necesaria la tecnología, ¿vale? Es decir, hay que invertir. Yo creo que otra de las cosas que no hemos dado cuenta durante la pandemia es que, bueno, y durante este último año, que las herramientas que estábamos usando no es que estuviesen mal, pero tampoco eran las ideales, no estaban preparadas al 100% el coche. Cuando lo querías pisar, el acelerador no te daba para mucho más. Teníamos portátiles algunos, algunos funcionaban bien, otros no tenían cámaras, usábamos software, pero el software a lo mejor era para estar en on-site, no para estar trabajando en entornos híbridos. Sí, gestionábamos la protección de datos, pero no lo hacíamos de una manera, bueno, casi en muchos aspectos, pues casi para cumplir lo básico de la normativa. No éramos conscientes de esa autogestión que teníamos que tener de esa protección de datos ni de la ciberseguridad, con lo cual nos encontramos que sí, que había que invertir y había que invertir en esa parte tecnológica. De hecho, muchos de nosotros, pues, hemos tenido que invertir en equipos, en plataformas, etcétera, ¿vale? Para mejorar esta digitalización. Pero, de todo, de todo, de todo, de todo, lo más importante es la otra palabra que está en celeste aquí, ¿no? Que es la transformación. Es decir, la digitalización va de equipos informáticos, de tecnología, de redes, de cables, de software, y la transformación va de personas. Es decir, que para que todo esto funcione, y lo más difícil, es decir, si no existe transformación en las personas, es difícil que esto fluya y que funcione, ¿no? De hecho, lo que estamos hablando, que para, de hecho, lo que espera, o se espera, de aquellas organizaciones que quieran moverse en este tipo de nuevo ecosistema, y creo que eso es la clave. Yo, esto, de todo lo que voy a hablar posiblemente, para mí, es la clave la organización. No es el software, no es una herramienta que se llame Miro, que se llame Trello, que se llame Slack, sino es la clave, consiste en nuestra transformación. La transformación de nuestra cultura corporativa, de nuestra organización, que normalmente este tipo de transformaciones se hacen del top to down, que se dice en inglés, de arriba a abajo, ¿vale? Porque, claro, si la propia organización, la propia dirección corporativa, tiene miedo a esos cambios, o tiene miedo a esas transformaciones, o no cree que, o piensa que se puede hacer como de la noche a la mañana, porque al fin y al cabo estamos hablando de una transformación cultural, que lleva su tiempo, esto no es un huevo que se echa a freír, sino un puchero que se hace a fuego lento, y se tiene que empezar por la dirección y los responsables. Y luego va cascadeando hacia abajo, hacia los colaboradores, ¿vale? Aunque la imagen esté puesta, en este caso, en inversa, pero bueno, lo que te quiere decir, que empieza de arriba hacia abajo, y luego, como es lógico, tiene que haber un proceso ya de retroalimentación continuo entre ambas direcciones. Pero la dirección tiene que abanderar y esponsorizar este tipo de transformaciones culturales, como tal, ¿no? Y ese es el reto. Yo creo que el reto al cual nos enfrentamos es ese, ¿no? Cómo ser capaces de hacer esa transformación cultural, ¿no? Entonces, esos retos, como es lógico, y de aquí van unas competencias asociadas a cada uno de esos perfiles, el perfil del mando, responsables, dirección general, tiene que tener unas características concretas para abanderar esto, ¿no? Luego, los colaboradores tienen que tener otras características concretas, y en general, ambos también tienen punto en común, ¿no? Vamos a empezar por la dirección, que posiblemente muchos de vosotros y de vosotras que estáis aquí, pues, sois personal de mando intermedio, direcciones corporativas, o incluso autónomos, que mañana vais a tener personas a vuestro cargo, ¿a qué retos os enfrentáis, no? El primero, bueno, yo me gusta sobre una frase, más que una frase, una reflexión que hace José Luis Portela, que fue profesor mío del Instituto de Empresa y, aparte, un speaker de bastante reconocimiento, que hablaba que, bueno, ponía un símil con la parte educativa, decía que, qué ojo con quién lidera o con quién está educando hoy a los niños del siglo XXI, porque si se siguen usando técnicas que eran válidas a mediados del siglo pasado y no han evolucionado, pues, posiblemente, eso se iba a quedar, pues, obsoleto. Es decir, si alguien con mentalidad o con herramientas o con mecanismos que se usaban hace más de 150 años lo sigue usando todavía, oye, algunas cosas pueden ser válidas, pero al final eso no va a fomentar la innovación, no va a fomentar la creatividad y lo que ahora estamos viviendo es que es moverse en un entorno de incertidumbre, ¿no? Entonces, a un responsable de equipo o una dirección corporativa se le exige y se le esperan cosas, ¿no? ¿Y qué esperan de ti y tu equipo? Pues, bueno, primero esperan que esas competencias que, como digo, fijaros que no están unidas tanto a la digitalización, sino están más unidas a las soft skills. Se espera que seamos líderes versus jefes, se espera que transmitamos confianza, es decir, para implantar el teletrabajo, yo no puedo, hay muchas empresas que le has costado o le está costando implantar el teletrabajo por un tema de desconfianza. Nosotros nos hemos hartado de escuchar frases de tipo que la gente está en su casa poniendo la lavadora y no está trabajando o se va a la playa y por eso no quiero yo implantar el teletrabajo porque detrás hay una falta de confianza y hay detrás una falta de modelos de gestión corporativa. Es decir, no hay, no está soportado a una política de objetivos, una política de seguimiento y de feedback, de retroalimentación, pero hay, el primero, oye, si no hay confianza en mi equipo, la gente que son, por llamarlo, que son malos trabajadores lo serán tanto en oficinas como lo serán también en remoto, pero es cierto que en este tipo de entornos para muchos hay mucha generosa desconfianza, ¿no? Como decía, la comunicación y el feedback es una de las claves para que esto fluya, es decir, tenemos que tener mecanismos y herramientas que mejoren y faciliten y amortiguen esa comunicación en los equipos donde, como es lógico, hay que entender y hay que empatizar más con toda nuestra plantilla, algunos de vosotros trabajaréis en plantillas muy, pues llamarlo, con, 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 volumen, ¿no? de personas trabajadoras, pues cuanto más volumen tengáis de personas trabajadoras, pues os daréis cuenta que el ecosistema es variopinto, es no lo mismo trabajar con perfiles de generaciones X, millennial o centenial, ¿no? Es decir, pues gente con, que hayan nacido entre finales de los, de los 90 o principios de 2000, que ya podemos tener trabajador y trabajadora en nuestra plantilla, o perfiles de 45 o 47 años como tengo yo, porque la manera de entender la vida, los miedos, nuestras expectativas, etcétera, son distintas, ¿no? Y tenemos que adaptarla a cada segmento de actividad, ¿no? Es decir, que yo ahora, si una persona que mi empresa tengo poco digitalizada, ahora la planto y todo lo hacemos online, etcétera, pues eso puede ser un fracaso. Es decir, que nosotros, nosotros, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Granada haciendo unas evaluaciones de competencias y un análisis de puestos para una plantilla donde los perfiles mayores de 45 o 50 años eran muy poco digitalizados. De hecho, la empresa ni siquiera tenían equipos informáticos. Pues imaginemos que esa entrevista, pues la hubiésemos hecho online, no hubiesen funcionado. Para una parte de la plantilla la hicimos online, para otra la hemos hecho presenciales, porque no hemos tenido que adaptar y de hecho algunas hasta las hemos tenido que hacer telefónicas porque eran las herramientas que más se estaban usando. Es decir, que la digitalización no es café para todo el mundo también. ¿Vale? Aunque tengamos que ir poco a poco adaptando mi organización a ellas, ¿no? Donde la instrucción está en clara, es decir, hablamos antes de comunicaciones de FISBA pero hay que hablar también de instrucciones, es decir, para que el teletrabajo funcione correctamente en una organización la gente tiene que tener claro qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Vale? Y si usamos herramientas donde eso quede reflejado pues muchísimo mejor. ¿Vale? Como decía antes, la política de objetivo es la base, es decir, estas cosas, todo lo que estamos viendo ahora, comunicación, FISBA, política de objetivo, seguimiento y evaluación que saldrá más adelante, son la clave para que funcione correctamente y eso lo tiene que liderar el mando intermedio, ¿no? La capacidad para organizar, para adaptarse a este entorno como les comentaba que era líquido, ¿vale? Liderar y esponsorizar ese proceso de digitalización y transformación y invertir los recursos adecuados, bien sean personas, bien sean medios adecuados para que funcione correctamente, fomentando las metodologías ágiles, es decir, los métodos de trabajo que eliminen lo que sobra, que tal vez somos demasiado, además hemos aprendido a ser demasiado burocráticos, donde hay personas que les cuesta, pues, delegar, tomar decisiones, etcétera, y eso es lo que hacen y eso es lo que hacen es formar atascos, cuellos de botella y tenemos que ser mucho más ágiles para tomar decisiones, para que hagáis una idea, nosotros como empresa jamás habíamos hecho una formación online en justo en esta misma fecha, a fecha de hoy, del año pasado, no habíamos hecho nunca una formación online, cero, pero ni hablo ni de webinars, ni habíamos hecho en plataforma, cero, hoy, a fecha de hoy, han pasado 4.000 personas por nuestras manos, es decir, y además de diferentes sectores de actividad, privados, públicos y sociales, hemos trabajado con profesorados de formación profesional, con organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, hemos trabajado con colectivos de todo tipo, desde víctimas de violencia de género o altas direcciones corporativas y eso, de golpe, porque nosotros, en abril, ya teníamos nuestra primera formación online montada, ¿por qué? Porque intentamos ser ágiles, es decir, no era perfecta, posiblemente, pero era, funcionaba, funcionaba el coche, como digo yo, funcionaba de una manera adecuada, fácil y lo que se pretendía, ¿no? Que era rodando, ¿no? Y luego, como es lógico con colectivo del tiempo, pues mejoramos mucho más lo que teníamos, ¿no? Donde la colaboración es clave también y el intercambio de conocimiento, yo creo que es algo que también no, y muchas organizaciones no son capaces de validar o valorar esto, ¿no? La colaboración es clave para que funcione y la dirección tiene que abanderar una colaboración interna entre departamentos y una colaboración externa también, ¿no? con otros players o con otros competidores de mi sector, ¿no? Donde juntos posiblemente podemos ir mejor dentro de todo eso. Entonces, al fin y al cabo, a este líder se le pide la capacidad de ser capaces de gestionar equipos en cualquier entorno, bien sea 100% híbrido, pero 100% online, híbrido o presenciales, ¿no? Y de una manera que sea lo mismo, es decir, que no puede haber diferenciación, no puede haber trabajadores de primera o trabajadores de segunda. Ese es el reto para la dirección, fijaros, y aquí hay unas competencias, ya habéis visto, competencias asociadas, comunicación, organización, capacidad de adaptación, todo este tipo de competencias son las que se nos van a pedir para que lideremos ese teletrabajo, ¿no? Luego, otros retos que tenemos va a ser para que trabaje ahora nuestros colaboradores, ¿no? Las personas que colaboran y que trabajan en nuestro equipo, ¿no? También José Luis Portela tenía una frase que para mí también es muy básica, ¿no? Porque muchas veces queremos, si ahora nos ponemos el gorro de, bueno, pues mi empresa, yo quiero que mi empresa me allane el camino, ¿no? Y José Luis Portela dice algo, oye, vale, tu empresa te va a allanar el camino o va a intentarlo, pero si no lo haces, no esperes a que tu entorno cambie, ¿vale? Tienes que cambiar tú primero porque para eso, y si lo haces, tu entorno cambiará, bien sea en esta empresa y si no lo haces, posiblemente te buscará la vida en otro sitio, ¿no? ¿Vale? Porque así es la única manera de empezar a generar realmente una sociedad del siglo XXI, hay mucha gente que dice que el siglo XXI ha empezado en este año, en el año XXI, yo creo que ahora no hemos dado cuenta que el siglo XXI es este, no el que teníamos con anterioridad, ¿no? Pero si no se nos pide que seamos autorresponsables, sociales y comprometidos, ¿no? Para realmente aportar como empresa y como a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de estos nuevos colaboradores o de nuestros equipos de trabajo? Aquellos que tengáis equipo, pues yo les pediría esto, ¿no? O los transmitiría o potenciaría o lucharía por conseguir esto, ¿no? Primero, valentía para el cambio, es decir, que no haya reticencia y que no haya resistencia a los cambios. Luego, que sean capaces de plantar soluciones y, de hecho, vamos a intentar ayudarle a que tengan herramientas colaborativas que les ayude a generar ideas, que la creatividad para muchas empresas va a ser la clave y lo está haciendo, no sé si sois conscientes, para adaptarnos a las nuevas realidades. Entonces, quiero que mi equipo me plantee soluciones. Yo creo que cualquier directivo o directiva que estéis aquí hoy en día, lo que estáis buscando es que la gente que no te diga, oye, esto no se puede hacer, oye, se me ha caído un cliente, oye, este nicho de mercado que teníamos o este segmento de mercado ya no podemos trabajar. Bueno, lo sé. Es decir, yo antes trabajaba con la hotelería y si alguien de mi equipo me dice, mira Miguel Ángel, con la hotelería ¿qué hacemos? El problema ya sé que es difícil trabajar hoy en día con el sector hotelero por cómo lo están pasando de mal este sector, ¿no? Bueno, planteemos soluciones. ¿Qué podemos hacer diferente para este sector de actividad o para otros sectores, ¿no? ¿Vale? Luego, flexibilidad. Es decir, aquí la importante es, como decía, yo ahora vengo de estar con un cliente en una empresa de transporte público y nos comentaban para un tema de análisis de competencia, oye, ¿cuál podría ser la competencia más valorada bajo nuestro criterio? Yo decía, oye, pues la adaptación. Si tienes gente que se adapte y que sea capaz de ser ese flexible y que como la... Porque cada 3-4 meses vamos a ir sufriendo modificaciones muchas veces, ¿no? Y más, por ejemplo, un sector como el transporte donde también se ha visto muy perjudicado en muchos sitios de actividad, pues vamos a intentar tener personas que con esa cabeza, con ese mindset de flexibilidad asociado, ¿no? Luego la autodisciplina. Yo creo que para teletrabajar tú eres tu propio jefe o jefa, ¿no? Y tenemos que ser muy autogestionables y tenemos que tener herramientas y un entorno muy autogestionable. A aquellas personas desorganizadas le va a costar mucho más teletrabajar. A aquellas personas que necesiten de gente le va a costar mucho más también teletrabajar porque teletrabajo a veces tiene una parte muy individualista, ¿no? Que no significa que no se trabaje en equipo, ojo, pero sí es cierto que de partida te enfrentas del campo de juego a un entorno donde no estás con tus compañeros o compañeras de trabajo normalmente, ¿no? Con lo que también eso implica la parte psicológica que está detrás, ¿no? Es decir, pues todo teletrabajo ha significado para muchas empresas el tema de, bueno, pues de bajas laborales por estrés, por ansiedad, etcétera, debido a no haber sabido autogestionar correctamente a ese equipo de trabajo, ¿no? Con lo cual hay que seguir siendo equipo y el equipo tiene que intentar fomentar ser equipo. Las herramientas con las que vamos a trabajar por eso se llaman colaborativas, porque las herramientas colaborativas lo que ayudan a hacer de pegamento en esos equipos de trabajo y a no generar excusas entre esos equipos de que como yo estaba en remoto y no me enteré o como yo creía que, no, las herramientas te ayudan a, hombre, no es la, por llamarlo, no es el entorno tal vez para muchos es el ideal, pero ojo, elimina piedras del camino y si se puede y se quiere se puede sacar adelante, ¿no? Como decía también, en la forma, la colaboración no solamente se tiene que liderar por la dirección corporativa sino se debería liderar también por los propios equipos de trabajo donde esa comunicación va a ser bidireccional tanto con mis propios compañeros y compañeras de mi equipo como con mis responsables el gusto por lo digital yo creo que que la organización tiene que apostar por la digitalización pero yo como persona trabajadora tengo que apostar también y investigar y preocuparme, ¿vale? Porque hoy por suerte tenemos YouTube, tenemos foros, tenemos, es decir, hoy podemos aprender de lo que existe en Internet sin problema y por lo menos esa parte, por llamarlo, tener nuestro propio itinerario formativo informal lo podemos trabajar si queremos. Ya no vale esas excusas que no sé, es que sobre todo, a ver, yo soy de los que pienso que aquello, yo tengo dos niños de, bueno, pues mi hija mayor tiene 10 años, el pequeño tiene 7 años y fijaros cómo son ellos de digitales aquellos que tengáis niños con estas edades, ¿no? Y lo que, y la manera de aprendizaje que tienen tan rápido, ¿no? Yo mi hija de 10 años dentro de 8 estará trabajando, ya podrá ser carne de trabajo, ¿no? Y, es decir, en 8 años si yo voy dejando y me voy quedando atrás fuera de esa parte digital y sobre todo sin esa capacidad de aprendizaje o autoformarme, pues posiblemente lo que no lo hagáis trabajaréis para mi hija, ¿no? Como tal, ¿no? Para perfiles similares a mi hija, ¿no? Con lo cual aquí igualmente que hablábamos en los equipos de trabajo vamos a intentar que no se note diferencias entre lo online y lo digital, ¿no? Porque al final lo que se pretende es que los equipos funcionen exactamente igual, ¿no? Y para ambos, tanto los responsables como los equipos de trabajo, lo que se les pide por favor es que ante las competencias siempre se hagan de comunicación, trabajo de equipo, liderazgo, orientación a resultados, etcétera, y perfecto, esas siguen estando ahí. Pero las digitales estaban en unos escalones como más peldaños, muchos más abajo, ¿no? Pues entonces hay que empezar a trabajar cosas básicas. Yo no digo, mucha gente me dice, oye, ¿cuáles son esas competencias básicas que hoy en día debemos tener todo en un trabajo? Yo aquí os pongo más que, yo entiendo que esto es lo mínimo que ya se, y además transversalmente a cualquier sector de actividad. Llámese incluso perfil que se dedica a limpieza hasta perfil que se dedica a trabajar en bolsa. Es decir, cualquier perfil de actividad hoy en día debe tener unos mínimos porque de una manera habitual o de una manera esporádica va a usar mayor o menor medida este tipo de herramientas, ¿vale? Tenemos que aprender a realizar reuniones online con clientes, proveedores, con mi equipo de trabajo y eso todos y todas vosotras posiblemente ya lo tengáis. De hecho, fijaros que estáis aquí haciendo una formación de este modelo, ¿no? Tendremos que saber usar herramientas colaborativas en la nube, almacenamiento también que se haga con ellas, es decir, la posibilidad de que desde cualquier espacio o lugar podamos acceder a la información de nuestro trabajo porque nos va a agilizar, es decir, la herramienta principal para muchos de nosotros va a ser el móvil, la herramienta principal del trabajo va a ser el móvil y todo lo que pueda ser accesible desde un móvil, una tablet o de diferentes lugares va a ser mucho más cómodo y va a ser mucho más fácil, ¿vale? Es decir, el educarnos a trabajar en esa parte de la nube va a ser fundamental donde simplifiquemos como decía antes esa burocracia y mejoremos la comunicación corporativa donde os propondremos de hecho una herramienta como Slack que ayuda, por ejemplo, a minimizar esos correos electrónicos que son, no sé, que muchas veces se mandan con copia, con copia, con copia, con copia, con copia, oye, al final yo no necesitaría estar copiado sino a lo mejor informado, ¿no? Y tengo la bandeja de entrada con 100 correos electrónicos todos los días sin leer y eso me genera estrés. Entonces, la tecnología lo que nos va a ayudar es a colaborar y a organizarnos mejor, colaborar y organizarnos mejor, ¿vale? y comunicarnos como es lógico, ¿no? Pero si somos capaces de hacer eso, de tener eso en la cabeza, ¿vale? Intentemos también minimizar o quitar esa basura como decía antes que la metodología ágil te enseña muy bien, ¿no? Al eliminar ese tipo de basura, ¿no? Como es lógico, las aplicaciones ofimáticas, ¿no? Para el trabajo yo creo que eso ya es casi un analfabetismo, ¿no? El no saber usar un Google, un correo electrónico, un Excel a nivel básico, ¿vale? Aunque digáis, pero Miguel Ángel, pero para todas las profesiones, pues sí, para todas las profesiones y además la ventaja que tienen hoy que los costes son muy económicos y accesibles, ¿no? Con lo cual es posible tenerlo, ¿no? Sin problema. Esas herramientas, como decía, colaborativas de organización que ahora vamos a ver y nos vamos a centrar en ellas, conocimientos básicos en seguridad y protección de datos, saber hacer tramitaciones digitales, ¿vale? Y mover este, o bueno, pues tener un poco de información sobre qué es nuestra identidad digital, cómo se mueven nuestros datos por internet, cómo es nuestra, qué huella estamos dejando, ¿vale? Queriendo o no queriendo o consciente o inconscientemente sobre lo que hacemos y ser también capaces de manejarnos correctamente, ¿no? Y con este objetivo, ¿no? Intentar que mi plantilla sea analfabeta. Cuanto más analfabeta digitalmente sea vuestra plantilla, más difícil vais a obtener las posibilidades de transformación o lo vais a hacer de una manera coja o vais a creer que la estáis haciendo y de pronto va a haber como un cartón pluma detrás y no va a ser estable esa transformación como tal, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que van a facilitar el teletrabajo? Y vamos a entrar un poco más en ese detalle. Como digo, aquí voy a ir de menos a más, voy a empezar con la herramienta de la nube que muchos conoceréis, herramientas colaborativas, hasta empezar con algo un poquito más, como digo, más, no técnico, porque casi todas o son gratuitas o tienes un coste básico o mínimo pero al final no hay detrás una gran inversión. Ahora mismo creo que para que hagáis una idea el Office 365 si no corregirme alguno de vosotros, vosotras, creo que no está superando los 10 euros al mes. Yo recuerdo cuando antes se compraba el Office 365 el paqueteo de Office hará 8 años, 7 años, no sé cuánto, el coste estaba rondando, no sé si estaba entre los 300 euros o 400, es decir, una barbaridad y ahora es actualizado, es online, hablo desde eso como puede ser cualquier tipo de herramienta como tal, pero fijaros que todo eso va cambiando. Lo primero, como decía antes, a nivel de digitalización, herramientas que sirvan de almacenamiento, de sincronización y también de copia de seguridad de lo que estamos haciendo. En nuestra empresa seguimos muy acostumbrados a trabajar en nuestro equipo informático, en nuestro disco duro, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso penaliza a la organización. Penaliza primero porque, bueno, porque al final cuando queremos compartir archivo parece como que me cuesta entre comillas dárselo a un compañero, me cuesta esa información ponerla en común. cuando la ponemos en común solamente son cosas por llamarlo de alguna manera que sí, que sirve para toda la organización, esa información de altas, bajas, vacaciones, cosas así, eso sí, queremos acceder a la nube a ella, pero nos cuesta realmente trabajar, nosotros en nuestra empresa todos los tenemos colgados en la nube y de hecho colaboramos en todos los archivos nuestros, es decir, o bueno, no en todos, en aquellos que más de una persona o dos participan tocamos esos archivos dependiendo de la, porque bueno, aquí tenéis pues diferentes opciones de almacenamiento en nube, marcas, que al fin y al cabo de nosotros no hay ninguna marca que nos esponsorice ni mucho menos, pero podéis usar desde un drive de Google o de Microsoft o Dropbox o de Apple o de Samsung, es decir, me da igual las que uséis, pero sí aquellas que os den más, para mi gusto como es lógico, Google y Microsoft son aquellas que han avanzado muchísimo más en ello, sobre todo porque no solamente tienen esa capacidad de almacenamiento y sincronización multidispositivo, es decir, de lo que yo estoy usando en mi disco duro puede estar sincronizado al mismo tiempo en mi móvil en tiempo real o en una tablet, con lo cual fijaros eso ya solamente ya egoístamente lo que me ayuda, o que yo pueda hacer copias de seguridad y acceder a ella, ¿vale? Si se borra un archivo o lo que sea, puedo acceder fácilmente a ella, sino que, como decía antes, la posibilidad de colaborar en mi equipo de trabajo, nosotros en este caso usamos Google principalmente y cuando hay una manera de compartir archivos pues lo hacemos las personas implicadas y trabajamos con las herramientas de Google en crear documentos, en crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, etcétera y de manera colaborativa. De hecho, ya te acostumbras a eso, ¿no? Es decir, nosotros, si yo ayer quedé un Excel y donde la información es interesante para cuatro personas de mi equipo de trabajo, hoy posiblemente están trabajando en ese mismo Excel al mismo tiempo, en tiempo real, esas cuatro personas de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te permite este tipo de herramientas, la primera, la parte de almacenamiento, es decir, que almacenas información normalmente grandes capacidades que se suelen ampliar y te da espacio para ampliar, donde como decía antes con esa sincronización que tenéis, con la posibilidad de compartir archivos concretos, carpetas concretas, tanto con tu propia organización como con externos, proveedores, clientes, incluso puedes tener esas carpetas. Nosotros cuando hacemos procesos de selección para clientes o consultorías para clientes, lo primero que hacemos es generar una carpeta compartida y ahí ellos van teniendo la información de qué está pasando y cómo está pasando. No usamos un correo electrónico para decirle está junto el archivo, simplemente le juntamos el enlace, la URL al proyecto y le generamos otras herramientas para que vaya viendo el estado en que se encuentra la documentación que hemos colgado, cuándo la hemos colgado, etcétera, esa trazabilidad. Como decía antes, posibilidad de realizar copias de seguridad, en muchos casos acceder a esas copias de seguridad hasta 30 días, tiene asociado funcionalidades tipo mail, documentos ofimáticos, fotografías de las que se puede acceder desde ese mismo dispositivo y cumple con el reglamento de protección de datos como tal a nivel europeo. Aquí os dejo una captura de pantalla porque supongo que muchos de vosotros conoceréis cómo funciona este tipo de herramientas donde puedes compartir información tanto con, bueno, archivar tú para ti esa información y ser accesible únicamente para ti, funcionalidad 1, es decir, para mí archivo, copia de seguridad y accesible multidispositivo o 2, selección que tenés a la izquierda que pone compartidas conmigo o unidades compartidas como tal, ahí lo que saldrán son los archivos que compartes con compañeros o compañeras en ese caso. Dependerá con cómo lo hagáis y esa accesibilidad que tengáis con ellos. Como decía, en el caso nosotros que usamos Google, pues bueno, pues aparte usamos documentos y trabajamos con herramientas de Google que nos ayudan a cuando es necesario, oye, pues tenemos que hacer una memoria conjunta, oye, pues nosotros que hacemos muchos proyectos que implica detrás una memoria, un informe, etcétera, y que participamos, por ejemplo, esta semana pasada que con una empresa de Granada hemos hecho un análisis de puestos de trabajo, cuatro compañeros, pues los informes los estamos creando, ¿vale?, en un mismo documento y en tiempo real pues saber quién está haciendo, ¿vale?, por ejemplo, es una pantalla básica, pues quién está haciendo el qué, ¿no?, pues te sale quién ha cambiado una palabra, cuándo las ha cambiado, puedes dejar comentario, oye, pues mira, pues quien haya escrito este párrafo voy a escribir un comentario, mira, no veo exactamente que lo que te estoy diciendo quede muy claro, por favor, me lo puedes masticar un poquito mejor y todo eso pues nos genera pues un correo electrónico sabiendo que alguien ha colgado esto, es decir, que te permite saber, mandar mensajes a quienes te estamos escribiendo, dejarlo un tiempo, por llamarlo, de una manera en directo y si alguien está conectado ahora mismo pues haríamos en este caso pues si mis compañeros están conectados a ese mismo archivo y podrían ver directamente lo que yo le voy a dejar como mensaje o cuando se conecten pues ver el mensaje que le he dejado, aparte de como digo de saber cuándo se han compartido o cuándo se han trazado esos datos, se pueden compartir archivos, tienen bueno como es lógico todo ese tipo de planteamientos de plantillas, etcétera y esa hoja de cálculo powerpoints, etcétera, documentos de texto, todo ello exactamente igual. Para mí es básico, es decir, yo creo que es la parte básica, básica, básica pero bueno me asombro también que muchas organizaciones no se usan. Luego otra herramienta colaborativa, bueno, que pensaréis, alguna la conoceréis, tal vez no es por la parte colaborativa sino por la parte de diseño. Nosotros usamos mucho esta herramienta que se llama Canva, ¿vale? Canva es online, tiene un método gratuito, o sea, pero puedes acceder gratuitamente o de pago, pero bueno, gratuitamente tiene funcionalidades de sobra y es una herramienta muy basada para, bueno, para temas de aquellos que os guste un poco el diseño y que tengáis que hacer pues desde plantillas porque se basan en plantillas, tiene plantillas para hacer, publicar activos en redes sociales, para hacer un currículum incluso o nosotros la usamos por ejemplo para hacer informes o hacer incluso propuestas de trabajo a nuestras clientes, es decir, cuando nosotros hacemos una propuesta de trabajo a un cliente, un informe, un documento que queremos que quede bonito pues tiene unas plantillas la verdad que muy bien hechas y te ayuda a, bueno, a que la presentación sea muy correcta, en este caso por ejemplo aquí veis pues algunos pues tenemos banners para uno que se llama igualdad de género banners que hacemos para redes sociales o plan de igualdad de género aquí que son propuestas de tipo para empresas, es decir, de 12 o 15 páginas que la hacemos así, lo que quiero independientemente de que esa herramienta sea muy chula para la parte colaborativa que tiene es que podemos compartir, es decir, fíjate aquí en este icono que está aquí marcado en rojo a la izquierda comparte contigo o compartido conmigo si hago clic ahí lo que se me abre son otros documentos ¿vale? que mis compañeros y compañeras hemos compartido ¿vale? es decir, documentos que en este caso que por ejemplo oye pues mi compañera Agueda Ruiz ha usado una plantilla para hacer un manual módulo 1 de igualdad de género o tal y lo ha compartido conmigo para que yo use ese mismo texto ¿vale? e incluso yo podría estar escribiendo dentro de ese texto ¿no? por ejemplo si hago clic fijaros aquí me salen las personas que estamos enganchadas pues en este caso Miguel Ángel y Beatriz ¿vale? somos los Beatriz es la titular quien ha creado ese documento pero Miguel Ángel tú si quieres puedes ver y editar este documento es decir, mi compañera puede estar escribiendo las palabras organizaciones priorizamos personas y yo podría estar añadiendo el logotipo ese o podría estar cambiando la fotografía es decir estaríamos los dos al mismo tiempo conectados y podríamos hacer un bueno de hecho y esto lo podemos estar haciendo imaginemos que mi compañera Beatriz y yo estamos en la oficina sentados uno enfrente del otro y podemos estar trabajando al mismo tiempo con esta herramienta o Beatriz podría estar que ella es de Cádiz podría estar en Cádiz trabajando haciéndolo y yo en Málaga haciéndolo ¿vale? es decir fijaros que lo podemos hacer sin ningún tipo de problema o en la misma oficina o en espacios distintos ¿vale? y eso por eso digo que este tipo de herramientas me da igual que estés trabajando ¿no? porque ayuda a la organización independientemente de lo que esté y sobre todo nos ayuda que seamos Beatriz me comenta oye Miguel Ángel mira que te parece esta propuesta si está correcta si no está correcta y antes lo que hacíamos era esa propuesta que ocupa 8 megas porque tiene muchas imágenes las mandábamos por correo a mí me saturaba el correo yo decía ostras otro correo sin leer ahora lo veré ahora lo veré y ahora simplemente ella lo que hace es Miguel Ángel no te mando un correo te adjunto te añado a esta plantilla te va a llegar un mensaje incluso con este mensaje yo te voy a dejar un pequeño texto para que oye que hagas esto oye échale un vistazo tienes de plazo hasta esta fecha para que me digas si ok o no ok y evitas correo electrónico y yo me siento más liberado es decir no me siento tan entre comillas estresado por esa sé que tengo que hacer esa tarea pero no no me estreso ni me entre comillas ni me llena de información que a lo mejor no es buena para mí o incluso antiguamente a lo mejor Beatriz pensaba lo voy a compartir con 3, 4, 5 compañeros y ahora solamente lo comparte con quien realmente está involucrado en el proceso proyecto que en este caso sería yo es decir que te ayuda a seleccionar y a no ser roba tiempo algo que es muy importante para lo que es la propia organización entonces fijaros me he hablado de herramientas colaborativas básicas básicas de almacenamiento de escritura hoja de cálculo e incluso hasta de diseño que pueden ser colaborativas y accesibles para todo el mundo es decir de hecho la herramienta de Google una cuenta de Gmail es gratuita o sea tener esa cuenta y accesible a toda esta herramienta que queréis tener ojo más espacio en vuestro disco duro sí tenéis que pagar pero ya de básico es decir todas estas que hemos dicho ahora mismo todas las podéis usar gratuitamente sin ningún coste para vosotros y para vuestra organización lo único que tenéis que trabajarlo nosotros en el caso de Google si usamos una cuenta corporativa es decir nosotros sí le pagamos a Google para que tener un poquito más de capacidad de que nuestro dominio esté en alojado en Google etcétera pero por lo demás el coste y hoy pagamos 6 euros creo que al mes por persona y que tampoco es un coste muy elevado herramientas de comunicación bueno pues aquí vamos a como decía ante la comunicación ya se ha revolucionado creo que todos y todas vosotros estaréis mucho de vosotros hartos de hacer videoconferencias entrevistas como decía tiene mucha ventaja o tiene algunos inconvenientes como es lógico porque claro estamos ahora antes como decía para yo ir a Cádiz para una reunión invertía 5 horas ahora no invierto solamente la hora de la reunión pero si la reunión es de 10 a 11 tal vez tenga otra de 11 a 12 y tal vez tenga otra de 12 a 1 es decir las reuniones son más seguidas y casi vamos un poquito estresados ¿no? vamos como tenemos más posibilidades de reunirnos y claro aquí implica una gestión de reuniones gestión de reuniones correctas pero bueno las comunicaciones como bien sabéis tenéis todo esto bueno tenéis más es decir tenéis desde el tradicional Skype ahora hablaremos un poquito de ella Zoom que es la que estáis usando Teams Google WebEx no sé hay marcas y marcas y marcas y marcas que han ido saliendo y sobre todo hemos ido descubriendo en todo este último año porque yo creo que al principio únicamente conocíamos Skype que era la herramienta de comunicación por excelencia y que creo que casi todos conocíamos de vez en cuando habíamos hecho alguna videollamada con familia compañeros de trabajo de manera puntual pero no era nuestra herramienta cotidiana Skype que tuvo que evolucionar y de hecho ha evolucionado mucho debido a que bueno tras su compra por Microsoft y sobre todo la Microsoft la parte de Teams ha sido la que ha ido absorbiendo mucho más esta herramienta es decir Skype tú lo puedes seguir usando pero Microsoft Teams es la herramienta por excelencia que se está usando más para las videocomunicaciones y bueno porque te permite también existir la mensajería la parte de proyectos que tiene y de planificación y el uso de herramientas filmáticas y mejora mucho más pero bueno si es cierto que se sigue usando que como decía empezó con ellos todo esto y que bueno vamos a ver de alguna manera que si hubo alguien por detrás que le adelantó tal vez sin darse cuenta que ha sido Zoom ha sido posiblemente la herramienta más conocida durante esta pandemia y que estamos usando y que al principio bueno generó una brecha de seguridad muy importante por el sobre exposición que tenía y por el aumento tan significativo que tuvo de personas pero si es cierto que ha sido la herramienta de comunicación por excelencia la que ha generado una manera de visualizarnos diferente en este formato de colmena que no tenía esa capacidad con anterioridad Skype y tampoco en la parte de Meet de Google no la tenía empezó a usar fondos de bueno el fondo por ejemplo que estáis viendo mío o fondos que tenéis alguno de vosotros es decir la posibilidad de añadir fondos propios de terceros es decir que bien metiendo muchas funcionalidades que han ido por llamarlo de alguna manera socializándolo y sobre todo para unos subcotidianos muy familiar es decir todo el mundo o casi todo el mundo que conozcáis seguro que ha sabido ha usado esta herramienta luego está como es lógico Hangout Hangout que es una herramienta de Google de comunicación de mensajería y que servía pues bueno para directamente enviar un chat o incluso puede llamarse de una manera muy básica WhatsApp usado por tanto un móvil como a nivel de orden de PC o tablet y que permitía información de documentos y también compartir también imágenes y si os dais cuenta el margen de derechos en una cámara de vídeo que incluso directamente en grupos o individualmente genera pues también videollamadas aunque se conoce mucho más a la parte de Meet también de Google que solamente está centrada en esa videollamada que si es cierto que esa videollamada entre comillas bueno pues si tenían durante la pandemia tenía una funcionalidad gratuita que bueno que ahora otra vez ha vuelto a ser de pago y que Zoom pues la ha mantenido también desde minuto uno también de manera gratuita pero también de pago es decir con lo cual donde te limitas algunas funcionalidades es decir pues te limitas poder grabar ahora veremos algunas de estas limitaciones cómo funcionan como tal pero si es cierto que son muy interesantes bajo mi punto de vista y todo de hecho Google es mucho más sencillo posiblemente ahora veremos también que se enlazan a los calendars a tu agenda es decir que funciona muy bien esa parte donde solicitamos o invitamos a alguien y en 5 minutos o menos empezamos una reunión ¿vale? una reunión que puede ser multiconferencia donde podemos empezar a grabar iniciar transmisiones como tal en directo incluso es decir lo podemos colgar en YouTube y hacer directos podemos añadir subtítulos donde podemos hacer multitud de cosas igual que casi todas las plataformas pero bueno si es cierto que Google en este caso con Meet si fue un poquito más avanzado no tanto los sistemas de cambio de diseño y cuadrículas como Zoom pero si fue mucho más avanzado si tuviéramos que decidir entre una y otra bajo mi criterio Google Meet funciona muy bien muy bien muy bien para conversaciones y reuniones puntuales que tengamos y que no queramos grabar para las formaciones como estáis viendo Zoom es ideal incluso WebEx ahora veremos también es ideal para hacer este tipo de cosas y bueno para en equipos de trabajo también reuniones con equipos internas principalmente Google perdón Microsoft Teams creo que funciona muy bien ¿no? como decía WebEx bueno WebEx igual como todas todas con Skype no lo he dicho ni con Zoom pero lo he dado por hecho supongo que sabréis que funcionan también en formato móvil es decir en un app en WebEx igual funciona por tanto por aplicación como en PC y simplemente te generas un alta y al final entras a una sala puedes invitar a personas para mí WebEx si es cierto que tiene más un entorno educativo mucho más resistente que Zoom de hecho Zoom y WebEx como decía son de las más usadas en los entornos educativos puede haber otras plataformas ¿vale? y permiten sobre todo cuando son clases donde ahora como estáis vosotros donde no se conecten cámaras pues funcionan muy bien funciona también en entornos muy inestables es decir Zoom si con Skype o con Google Meet necesitáis potencia de conexión Wi-Fi con Zoom y WebEx no necesitáis tanta es decir porque funcionan muy bien en entornos inestables es decir en torno donde la conexión fuese baja donde haya varios equipos con enganchado la misma Wi-Fi Zoom y WebEx funcionan mejor ¿no? y bueno y el formato es muy parecido a todas como tal ¿no? de hecho yo suele decir que todas estas herramientas tienen sus pros y sus contras y yo os recomendaría que empezaréis a conocer de hecho creo que ya todos lo estamos haciendo es decir todos yo esta mañana tenía una reunión usando Google Meet esta tarde tengo con Teams ahora estoy haciendo una formación con Zoom es decir fijaros que cada día estoy como diciendo espérate con qué tengo que usar ¿no? y habrá alguna como digo yo que me sentiré más cómodo más cómoda habrá otra donde mi organización pues me la imponga y habrá otra donde si yo puedo mi cliente será el perdón el que imponga y yo me tendré que adaptar a ese cliente ¿no? yo lo que recomiendo es que la conozcáis ¿vale? conocer varias que la toquéis que la probéis que sepáis dónde están las botonerías ¿vale? para controlar la herramienta en esa comunicación ¿no? lo normal algunas cosas básicas que cualquiera de ellas se llame como se llame vais a hacer podéis silenciar los micrófonos a todos o algunos participantes si la gestionáis vosotros a reunión podéis ponerle el mute por ejemplo aquí en Zoom se le dice a los panelistas podemos hacer ese tipo de gestiones con los participantes de mutarlos darles permisos activarlos podemos compartir pantalla es decir yo lo que he hecho con vosotros porque al ser panelista que es un poco el que está dando coordinando este panel ¿no? esta jornada puedo compartir pantalla puedo pasar el control a otras personas de hecho antes de yo ser panelista la Confederación de Empresarios era el principal panelista y me ha cedido a mí ese control para esta sesión puedo compartir documentos PDF Word puedo compartir pantalla y veis ahora pues un vídeo en YouTube o veis un enlace a una web podéis mismo identificar cuando ponemos las cámaras quiénes son los participantes que pierden interés ¿vale? eso también lo podemos ir viendo las cámaras que te va poniendo la gente podemos comunicarnos por el chat en estas sesiones como ya sabéis las comunicaciones las vamos a hacer al final porque hemos puesto estas reglas pero bueno lo podríamos haber hecho en directo oye pues comentar cosas grabar la sesión de hecho creo que esta sesión se está grabando y que luego se va a colgar en YouTube con lo cual eso se puede se puede hacer fijaros que te da muchas funcionalidades normalmente a mayor funcionalidad es por ejemplo la de grabaciones tanto Zoom como por ejemplo Google Meet ¿vale? pues tiene un coste y son unas versiones premium por llamar de alguna manera que tiene este tipo de herramientas ¿no? además el otra función un poquito más compleja que también suelen tener en general casi todas pues suelen tener una pequeña pizarra virtual donde podéis los participantes podéis escribir podéis dibujar se establecen grupos de discusión es decir muchas de ellas se pueden generar grupos con Zoom incluso con grupos de pagos con microsalas se pueden lanzar respuestas se pueden dirigir los participantes es decir se pueden hacer muchísimas cosas ¿vale? como tal en esa parte de la de la como herramienta comunicativa ¿no? esa parte que yo creo que más o menos vais conociendo la parte videollamada la dejaremos cerrada yo os comentaba que Slack es una herramienta que creo que es interesante para aquellas empresas que tengáis personas es decir oye que tengáis un equipito de 5, 10, 15, 20 o más personas pero para dos personas esta herramienta no sirve y Slack yo os comentaba que es una herramienta que os ayudará a minimizar el uso de correo electrónico por lo menos nosotros lo estamos haciendo de correo electrónico internos ¿vale? Slack bueno esta es la portada la landing que tiene Slack para entrar es gratuito darte el alta como empresa en este caso aunque también tiene como lógico funcionalidades de pago ¿vale? ¿qué vamos viendo? bueno es una captura de pantalla del Slack corporativo nuestro donde pues bueno tiene canales nosotros generamos diferentes canales por cada uno de los proyectos en que participamos oye pues si un proyecto se llama Cámara de Comercio de Granada pues ahí las personas que trabajan en el proyecto Cámara de Comercio de Granada pues hablan y comparten archivos comparten documentos y se archivan cosas en la nube exclusivamente de esa temática es decir por cada canal los vamos a tematizar y se habla se comparte información y documentación solo de lo que se trata de ese canal ¿vale? es decir hay compañeros o compañeras que participan en varios canales porque participan en diferentes proyectos ¿vale? pues hay un proyecto que se llama departamento de formación otro selección otro consultoría tal ¿vale? los proyectos que sean y lo que hacemos en esos canales pues entre comillas hablar ¿vale? e incluso lo más importante que tiene esta herramienta aparte de compartir archivos que te permite compartir esos archivos que te permite también establecer diálogos seguir hilos de conversaciones y todo eso se queda archivado y grabado que luego tú quieres decir oye esto me enviaste este documento pues puedo filtrar por la palabra el nombre del documento y me sale o puedo filtrar por las palabras oye pues hablamos de esta temática ¿no? ¿qué día hablamos de esto? o alguien dice yo es que no me interesa a mí no me informaste pues bueno pues buscamos la palabra en cuestión o que queremos entre comillas parece que esta persona no se ha enterado de que se habló con que la pongas sabrás si esa persona estaba en esa conversación si comentó algo o no comentó nada es decir una manera un tablón donde dejamos información a aquellas personas que realmente están involucradas no a las que no están involucradas muchas veces nos ponen en copia de en copia en correo electrónico y dicen ¿esto por qué? oye pues si yo no estoy en el canal no voy a enterar de lo que está pasando con lo cual voy a recibir solamente la información que me corresponde a mí ojo que estoy en 5 canales pues de 5 cosas ya no de las 20 que trata mi empresa sino de las 5 cosas y eso me permite como digo intercambiar documentación o hablar de cosas concretas también como lógico me permite de manera individual hablar con compañero o compañera aquí tengo un listado de mis compañeras y me permite pues hablar con ellas oye concretamente con aquellas que están en verde puedo hablar con las que están en blanco no puedo hablar porque no están ahora mismo operativa es decir aquí también me ayuda al tema de la desconexión digital nosotros sabemos de hecho cuando alguien se desconecta en Slack pues cada uno de nosotros ponemos la hora de nuestra desconexión aquellas personas que están en blanco pues sabemos que no están en su jornada laboral que yo le quiero escribir algo perfecto yo le puedo escribir una compañera mía por ejemplo hoy a las 12 de la noche pero le va a saltar el mensaje a la hora que ya tiene activado la llegada de esa mensajería lo va a tener si lo tiene activado a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana le va a llegar ese mensaje ¿vale? entonces te permite esa parte de 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 enganchar documentos de compartir documentación de aguardarse en una nube y sobre todo como decía antes también de comunicarme con mis compañeros cuando están en tiempo real y cuando no están en tiempo real pues permito perfectamente el tema de la desconexión digital ¿vale? es una plataforma ¿vale? que como facilita la colaboración ¿vale? entre todos los miembros de ese equipo está pensado para grupos de trabajo ¿vale? principalmente para aquellos grupos cuando realizáis proyectos y como decía antes ayuda a esas reuniones que tenéis de proyectos en vuestro día a día pues mi compañera está en oficina y yo estoy aquí pues nosotros nos comunicamos por Slack y además nos comunicamos por Slack tanto móvil como PC o Tablet ¿vale? la idea es reunir o permite reunir información mejorar la comunicación entre los usuarios y usuarias que estén conectadas abrir salas ¿vale? o tareas ¿vale? y poder hacer también seguimiento ¿vale? a esos objetivos marcados como lógico funciona en aplicaciones de escritorio de cualquier tipo ¿no? permite comunicación por mensajería como he dicho antes comunicarse mediante mensaje de texto de manera individual o grupal conversaciones bien organizadas ¿vale? busca esas palabras que decía antes puedes hacer búsquedas de conversaciones con unos filtros específicos también te permite hacer videollamadas ¿vale? transferir archivos compartir en PDF imágenes vídeos etcétera URL como queráis ¿vale? yo os lo recomiendo para los que no lo uséis para nosotros ha sido un antes y un después ¿vale? para comunicarnos fijaros cuando el equipo nosotros cuando nos fuimos aunque parte del equipo ya teletrabajaba en algunos aspectos pero cuando nos fuimos en el periodo de alarma nos fuimos a nuestras casas ha sido la herramienta principal de comunicación para todos nosotros ¿vale? porque no solamente nos informábamos y comunicábamos sino que dejábamos huella luego las herramientas que facilitan etcétera bueno esto no es uno de los puntos pero creo que puede venir bien que como decía a nivel organizativo conocer algunas herramientas que también son muy básicas la primera como es lógico los calendarios es decir herramientas que colaboramos mucho nosotros en nuestra empresa lo hacemos así es decir hoy esta mañana mis compañeras pues si han detectado que tenemos que tener una reunión con un cliente por ejemplo mi compañera Carmen Luque y yo tengo que tener una reunión con autoridad portuaria Bahía de Algeciras pues entonces lo que hace ella es oye Miguel Ángel cerrado con con este cliente una reunión vamos a hacerlo tal fecha y tal día y tal hora ¿no? bueno si a lo mejor me lo dijera yo estoy haciendo ahora mismo con vosotros esta formación y no miro mucho el correo electrónico ella lo que hace es directamente va al calendario nuestro lo agenda pone el objetivo y el contenido de esa reunión me añade a mi nombre mi correo electrónico me añade a esa invitación e incluso me mete ya en ese propio calendario si es una reunión en este caso online me mete pues el enlace a la videollamada bien sea por Meet por Zoom o si es física una reunión física pues la dirección donde vamos a hacerlo ¿no? es decir al final es una manera de mandar invitaciones de estar organizado y de funcionar mejor ¿no? este proceso que yo he hecho por ejemplo ¿no? reunión online esto con calendar de Google pero lo hace igualmente con Microsoft el calendario de Microsoft u otros calendarios que posiblemente tengáis pero a mí el de como decían nosotros usamos Google fijaros que yo si pongo pues tal fecha 10 de septiembre de tal hora a tal hora puedo pulsar el botón de añadir videollamada con Google Meet y directamente me generaría el enlace o con Zoom directamente me generaría el enlace puedo añadir una ubicación y en ese instante me metería al Google Maps la dirección corporativa y me lo metería para bueno para saber dónde tengo que ir si físicamente que me avise o no puedo invitar a personas de mi organización o personas externas es decir nosotros ya con la mayoría de nuestros clientes cuando estamos no sé por correo electrónico una videollamada directamente oye mira te agendo una reunión y nos vemos y ya no se lo olvida o se le puede pasar como es lógico pero ya nosotros somos los que le agendamos directamente somos sus secretarios o sus secretarias a la hora de agendarle en su propia agenda un evento si no lo confirma o tanto de nuestros compañeros como de clientes proveedores etcétera y funciona como digo de maravilla en ese sentido y si no lo usáis os lo recomiendo que lo hagáis también existe una herramienta en este caso que es de pago doodles doodle es una herramienta de pago que en este caso nosotros la estamos usando cuando sobre todo no internamente ojo lo estamos usando con algunos clientes donde y bueno a veces lo hemos usado nosotros también pero bueno no ha sido lo más habitual cuando no te pones de acuerdo en encajar en una reunión principalmente es decir cuando un cliente o un grupo muy grande o varios grupos de personas pues tenemos que hacer una tarea en común pues aquí lo que te sacas es una herramienta donde te lanza posibilidades oye pues mira tenemos el día esta semana del 15 al al 22 de marzo tenemos posibilidad de reunirnos ¿qué día te viene mejor? y esa pregunta se le enlaza a 20 personas o a 15 personas o a 10 personas y esas personas van construyendo pues su agenda oye pues mira Tomás pues a mí yo tengo libre el día 13 el día 15 el día 22 y el día 27 Paula pues dice mira pues yo tengo libre el día 12 el día 13 el día 15 el día 18 el día 22 Juan pues 13 y tal 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 es decir y es más pues solamente tengo libre un día ¿cuándo se hace la reunión? pues el día en que coincidamos todos ¿no? es decir una herramienta para que permite que las podamos hacer reuniones de una manera conjunta colaborativa y sobre todo consensuada ¿no? que es lo que se busca con este tipo de herramientas como digo funcionan muy bien y son muy interesantes en ese sentido 3 lo hemos visto estamos con herramientas de organización lo básico de organización es organizarnos con nuestros calendarios que puede ser a nivel individual pero también a nivel de equipo mis compañeros o mi compañera con mi cliente o con proveedores agendos reuniones incluso presenciales online con los enlaces ya hemos visto ¿vale? opción 1 pero también podemos hacer reuniones con seguimiento de proyectos usando una herramienta que se llama por ejemplo Trello también Microsoft tiene Planner tenéis Asana es decir tenéis varias marcas que hacen que se basan todas en una metodología una metodología ágil que se llama Kanban y donde funcionan al fin y al cabo una herramienta que mejora la organización ¿vale? y la planificación tanto personal como en este caso que estamos hablando de equipos de trabajo yo Trello nosotros lo estamos usando para todos nuestros proyectos es decir todos nuestros proyectos cuando empiezan y acaban lo que hacemos es moverlo por un tablero es decir los movemos van pasando ahora vais a ver ahí unas imágenes que van de etiquetas como si fuesen posis que se van moviendo de columna en columna según vayan avanzando su estado ¿vale? es decir es una herramienta donde puede participar como digo tú de manera individual puedes tener tu propio tablero imaginémonos vamos a hacer una mudanza qué cosas tengo que tener en cuenta y que me sirva para recordar qué cosas tengo que tener en cuenta esa es la opción A o si cuando trabajamos con personas la opción B es cómo hacer en un proyecto hacerle un seguimiento y me da igual como digo que estés presencial o que estés online ¿vale? de hecho nosotros todos nuestros proyectos usamos Trello para hacer ese seguimiento de las actividades ¿no? pues mirad por ejemplo tú puedes crear nosotros tenemos diferentes tableros cada uno si hago clic en cada uno de ellos es un proyecto distinto ¿no? de hecho es una herramienta de colaboración que funciona en la nube como he dicho antes bajo una metodología Kanban tiene también una app móvil y también en tablet ¿vale? y que permite que tus proyectos se organicen en tableros y que cada estado que vaya pasando tú vas moviendo la etiqueta hacia la derecha ¿vale? es decir donde la casilla inicial es la de salida y la casilla final es la de llegada es decir cuando la tarea se ha completado podemos saber a cada tarjeta le podemos añadir una persona dos personas o las personas que sean y podemos conocer por cada tarjeta sus fechas de vencimiento las actuaciones que están detrás etcétera etcétera ¿no? es decir podemos saber cuáles son las tareas que se llevan a cabo qué miembro del equipo trabajan en esa tarea determinada y en qué estado se encuentra el proceso de la tarea ¿no? al fin y al cabo es un método que nos ayuda a priorizar ¿vale? y nos ayuda también a controlar o a gestionar que al fin y al cabo la palabra control a mí no me gusta mucho pero nos ayuda a gestionar yo hoy estoy en la oficina o mejor dicho perdón estoy teletrabajando no voy a estar en todo el día en la oficina y quiero saber cómo se encuentran los proyectos pues puedo estar llamando a mi equipo oye cuéntame oye cuéntame cuéntame o entro a Trello y en tiempo real yo vería en qué estado se encuentran los proyectos si ha habido una variación aquellos proyectos que estaban a lo mejor en pausa si se han reactivado algunos proyectos o por ejemplo nosotros tenemos un tablero que es para llamadas comerciales pues si un cliente oye pues sabemos si este cliente no ha contestado algo al presupuesto sí o no pues entramos a ese tablero donde tenemos un tablero con los clientes con los presupuestos etcétera etcétera y vemos si se ha hecho una llamada telefónica si el cliente ha contestado si no ha contestado etcétera como un CRM pues también nos puede ayudar como CRM o un proyecto como decía antes oye pues un proyecto que hacemos con la autoridad portuaria Bahía de Algeciras y que estamos haciendo con ellos X proyectos pues este proyecto que se encuentra en qué estado pues está ahora mismo haciendo la fase de investigación o estamos haciendo la fase de encuestas o estamos haciendo la fase tal y dependiendo de cuando una fase que dura un mes ha terminado pasamos a la siguiente y vamos viendo o si hay una incidencia porque se ha frenado el proyecto o si ha habido un cambio lo vemos en tiempo real así evitamos que la gente diga yo es que no sabía que esto ha pasado yo no sabía que se estaba haciendo normalmente esta metodología Canva utiliza el famoso bueno el to do doing y done en inglés el to do es cosa que hay que hacer las cosas que se están haciendo el doing y el done las cosas que están hechas entonces lo que os ayuda es a gestionar bien el desarrollo de un proyecto ¿vale? y listando las tareas que tiene un proyecto ¿no? la primera columna bueno aquí te lo he presumido mucho en tres pasos pero puede ser tres columnas cinco columnas siete columnas como veáis ¿vale? si hay muchos más pasos pero sobre todo la columna de salida esa es la primera luego las tareas que están pendientes en proceso y las tareas que están hechas ¿vale? un ejemplo por ejemplo un ejemplo de prueba de hecho te permite ya veis aquí pues permite añadir fotografías etcétera ¿vale? por ejemplo aquí listado de empresas puede ser la columna de empresas ¿no? ahora el siguiente listado de emprendedores pues el siguiente empresas que están interesadas ¿vale? pues si pues con talento no están interesados empresas que si están interesados o emprendedores que no están interesados están en la siguiente columna pedidos cerrados gente no cerrados emprendedores pues cada uno pues esta es una fotografía que si yo entrase la vería y lo podría ver con naturalidad ¿no? ahora si queréis podemos voy a compartir un tablero nuestro para que lo veáis y lo veáis en directo ¿no? este es otro por ejemplo visitas comerciales pues visitas comerciales como decía antes presentación pues jamán de granada el reloj asetment pues le hemos hecho este tipo de presentación al de proyecto ¿se ha enviado el presupuesto? ¿a qué empresas? pues a todas estas empresas le hemos enviado un presupuesto ¿cuáles están pendientes de cerrar? todas estas empresas ¿y quién han denegado el proyecto? estas empresas bueno y fijaros que incluso a la derecha me dice la trazabilidad quién ha movido quién ha movido etcétera etcétera voy a dejar de compartir pantalla ¿vale? esta presentación y os voy a llevar a que veáis directamente ¿vale? el trelo nuestro ¿vale? por ejemplo ese es el trelo uno de nuestros tableros que tenemos como equipo ¿vale? por ejemplo tenemos este proyecto de Compromálaga o Contienda Animal ¿vale? oye y luego tenemos estos proyectos que están en pausa todos estos proyectos de aquí que se encuentra en la segunda columna que están en pausa luego teniendo proyectos pendientes o proyectos que están en proceso pues tenemos todos estos proyectos que están en proceso que se están gestionando y llevando a cabo y estos son los proyectos finalizados ¿vale? pues esto es una visita una vista general de los proyectos que yo quiero entrar en este en este por ejemplo tarjeta ¿vale? que se llama Valorar Acuerdo de Colaboración con Igualia ¿vale? pues aquí mi compañera Carmen y yo estamos dentro de esta tarjeta y donde pues bueno pues el 9 de junio se creó esta tarjeta la creó mi compañera Rocío Rubio ella ha subido el contrato de homologación ¿vale? con un documento hasta incluso PDF ¿vale? aquí pues podemos añadirle fechas de vencimiento podemos añadirle un checklist podemos añadirles etiquetas es decir a todo esto le podemos añadir cosas ¿vale? lo que yo quiera imaginemos que este proyecto que está el Acuerdo de Colaboración de Igualia este proyecto lo quiero mover pues simplemente poniéndome encima lo cambio ahora en proceso ¿vale? en ese estado ese proceso ese perdón ese lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis bien este artículo se ha movido este proyecto perdón se ha movido y ahora podemos ver aquí en esta lista de pues fijaros yo podemos mover aquí a la derecha oye Miguel Ángel ha movido aquí aparece a la derecha Miguel Ángel la actividad que le ha movido yo aquí esta fecha este proyecto o aquí mi compañera Carmen Luque ayer a las 5 finalizó un proyecto de igualdad con el cliente Vega Verde o aquí la memoria tal proyecto se ha quedado aquí y mi compañera me dice oye mira este proyecto ¿sabéis algo? ¿vale? pues yo si quiero compartirle algo a mi compañera con ese proyecto que tenemos con Ikea ¿vale? yo hago clic aquí y me pregunta Carmen oye ¿sabes algo? yo a Carmen le podría escribir estamos pendientes de respuesta todavía por parte del cliente yo le estoy haciendo seguimiento ¿vale? pues esto lo dejamos aquí guardado y fijaros se guarda la tarjeta sale la actividad aquí en mi derecha de que esto se ha pasado y y ya todo el mundo sabe que ha pasado con este proyecto ¿vale? ya pondré esto donde estaba aquí oye pues este proyecto de por ejemplo que tenemos manual de competencia con este cliente pues está en pausa oye pues ahora no ahora está finalizado este proyecto pues lo finalizamos pues aquí se queda guardado la trazabilidad de todo lo que hacemos como decía de una manera visual y súper sencilla somos capaces de mover fijaros las tarjetas de un sitio a otro ¿vale? y de avanzar o no avanzar con ellas ¿vale? el equipo aparece aquí entero a la parte superior de todas las personas que colaboran en este tablero ¿vale? hay otras personas que colaborarán en otros tableros el tablero comercial es un tablero general de proyectos cada tablero participa un conjunto de personas pero podemos movernos y ver que lo que estamos haciendo y en qué estado se encuentra un proyecto que al fin y al cabo es lo que queremos ¿vale? entonces fijaros voy a volver a compartir otra vez la presentación fijaros que de qué manera tan fácil sencilla dinámica y sin molestar ¿no? porque al fin y al cabo lo que intentamos en la medida de lo posible es no 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 molestar mucho a los compañeros y sobre todo evitar eso de de bueno cuando hay que molestar se molesta o cuando nos tenemos que reunir como es lógico nos reunimos ¿vale? pero sobre todo lo que se intenta en la medida de lo posible es el 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 que exista la información y que se pueda trabajar con ello ¿vale? ¿qué más? ya hemos visto Trello que espero que hayáis interesado muchos lo conoceréis muchos lo ven como una herramienta muy sencilla bajo mi criterio y muchas veces menos es más y os puede ayudar como tal ¿vale? Miro esto es una herramienta de trabajo colaborativo que nosotros estamos usando ahora para muchas formaciones por ejemplo esta que sois casi 50 personas es difícil usar esta herramienta pero cuando son formaciones de 10-15 personas o cuando hacemos trabajos en equipo con nuestro equipo propio de trabajo hacemos actuaciones y estamos en remoto alguno de ellos lo que estamos usando es pizarras pizarras virtuales y de hecho algunas ahora voy a compartir algunos ejemplos de algunas pizarras virtuales para cerrar un poco la formación ¿no? estas pizarras virtuales sirven bueno pues como muchos de vosotros tendréis en vuestra oficina pues pizarras tendréis vestas viledas tendréis cristaleras donde escribís etcétera ¿no? y apuntáis cosas pero incluso como decía hacéis formaciones muchos de vosotros internas o externas etcétera y claro cuando la gente está en entornos diferentes ¿cómo trabajamos con ellos? e incluso mucho más ¿no? no sé si alguno pues como decía antes creo que la creatividad son una de las competencias más importantes que es más necesaria que con las que nos estamos enfrentando en la actualidad y creo que sería muy interesante o creo que es interesante usar técnicas de design thinking es decir técnicas basadas en fomentar la creatividad en salir de callejones que son complejos de callejones sin salida nunca mejor dicho de buscar solución al problema y cuando más creatividad tengamos pues bueno mejor ¿no? entonces hay técnicas hay muchas técnicas para fomentar la innovación y la creatividad en la empresa una de ellas es el design thinking y herramientas que fomenten y te ayuden a hacer cosas con design thinking pues mucho mejor una de ellas Miro Miro te ayuda para todo lo que es fomentar la creatividad Miro te ayuda para generar actuaciones en aulas o en webinars etcétera y es una herramienta colaborativa es decir que si son 10-15 personas trabajan al mismo tiempo en una pizarra y sabemos quién está trabajando en esa pizarra como tal Miro el alta es gratuita también ¿vale? si es cierto que para por demás tener un mayor acceso a funcionalidades pues tienes que tener un es de pago pero creo que gratuitamente para empezar os funciona bien y os puede ayudar perfectamente Miro es una como digo una pizarra digital y permite trabajar con textos imágenes infografías dibujos notas adhesivas bocetos y tenéis también la posibilidad de hacer un chat en tiempo real mientras se trabaja de forma remota incluso en algunos casos hasta conectar cámaras ¿vale? funcionalidades de pago al responder en tiempo real una una visualización de nuestra herramienta de Miro ¿vale? ¿qué podéis hacer? pues imaginaos que estáis haciendo una planificación estratégica en vuestra empresa queréis hacer un DAFO o queréis hacer un diagrama en forma de espina de pez para solucionar problemas ¿no? que se usa esa técnica el diagrama de no recuerdo el nombre es japonés Ishikawa creo que se llama para hacer pues bueno solucionar problemas queréis hacer un prototipo interactivo es decir un diseño de una interfaz un prototipo como tal un diagrama de BEM para ilustrar la relación entre los elementos mapas mentales ¿vale? flujo, grama creaciones de propuestas planificaciones de proyectos infografías como decías pues todo esto te va a ayudar esta herramienta ¿vale? aquí tenéis alguna captura por ejemplo de pantalla ahora como digo iremos en tiempo real esto es una copia de que bueno pues por ejemplo nosotros cuando hacemos formaciones pues explicamos una pequeña teoría al alumnado nuestro que suelen ser empresas o como he dicho antes organizaciones administración pública 10-15 personas y por ejemplo aquí le decimos oye pues primer ejercicio ¿qué imagen queremos transmitir como técnicos de empleo? y le dejamos esa pregunta en un cuadrado en blanco y le damos la opción que digitalmente coja unos post-its y cada uno cada post-it es un color es una persona que está escribiendo y hemos identificado a la persona primero por su post-it y escribe ¿vale? pues mira pues para mí es esto segundo ejercicio ¿qué imagen pienso que tiene el usuario de nuestra área de empleo? ¿vale? pues aquí igual pues la imagen que tengo resolutivo de ayudo sincero etcétera es decir cuando hacemos ejercicio de reflexión cuando hacemos ejercicio comunes lo van pegando ahí oye ¿qué imagen pienso que tienen las empresas y stakeholders del área de trabajo nuestra cercana? pues esta pues usamos esto como digo en tiempo real lo que hace la gente es de una manera básica o fijaros mucho más compleja con flujogramas con post-it prototipados que tenéis aquí en el medio con el móvil podemos incrustar vídeos es decir todo esto en una clase podemos generarlo y lo metiendo poco a poco podemos introducirlo y metiéndolo poco a poco ¿qué más cosas podríamos hacer con Miro? podemos hacer pues ese tablero Kanban incluso ese to do el doing y el done ¿vale? por personas pues podemos poner por post-it y los moviendo etcétera ¿qué más puedes hacer? pues bueno puedes hacer un escenario de experiencia de cliente si te sirve para muchísimas muchísimas opciones ¿no? podemos tener como decía esas videoconferencias al mismo tiempo en tiempo real hacer esos flujogramas colgar documentos trabajar en un proyecto y trazar un timing en ese timing por fase poner qué documentos están asociados a cada una de esas etapas o fases de un proyecto es decir se puede hacer muchas cosas voy a dejar de compartir si os parece ¿vale? y os voy a poner un ejemplo en mi pantalla compartida de nuestro en este caso de del tablero Kanban perdón de Miro aquí simplemente para bueno supongo que ahora lo estáis viendo Miro para registraros os podéis registrar con vuestro nombre con vuestro correo de trabajo y una contraseña aceptando o si yo en mi caso me voy a registrar con la cuenta de Google o con Slack o con la cuenta de bueno pues ya con Apple con Facebook con Microsoft ¿vale? yo simplemente fijaros es muy rápido pues me doy de alta mi correo profesional y ya estaría por ejemplo en el tablero de Miro ¿no? ellos tienen lo que tienen Miro sobre todo son plantillas que podéis usar pues como oye pues para hacer mapas mentales para hacer ese tablero Kanban para hacer ese viaje del empleado o ese customer journey de un cliente de mi organización hacer el story maps o el product roadmap ¿vale? un brainstorming que podéis hacer de lluvia de ideas con clientes podéis hacer mucho por ejemplo esta es una formación que por ejemplo que nosotros hicimos en negociación ¿vale? pues fijaros pues si aquí hablábamos pues compañeros pues esto nosotros sacábamos la pregunta como decía esto parece imaginaos que está en blanco y la gente pues aquí tiene la opción de añadir un post-it y poder escribir aquí unas circunstancias más ¿no? poder poner prueba y poder escribir prueba y moverlo y meterlo aquí dentro por ejemplo o aquí en un lado el poder más grande más chico lo pondría imaginaos yo ahora mismo estoy solo pero si hubiese invitado a los 40 que sois aquí podéis trabajar a los 40 directamente estando registrados podéis trabajar al mismo tiempo en esta misma pizarra ¿vale? ¿qué suele fallar en una negociación? pues igual yo esto lo puedo ampliar lo podéis ver mucho más grande lo podéis ver mucho más pequeño ¿vale? lo podemos saber característica de un buen negociador pues aquí lo pone la gente pues su su opinión en ese sentido ¿vale? incluso yo aquí puedo tener parte de esa información oye pues en este caso le hicimos un mapa de empatía oye pues en el mapa de empatía ¿qué cosas hay que tener en cuenta dentro de este mapa? pues la gente podría añadir como decía aquí nosotros nos gusta mucho usar el tema de los post-it porque creo que es muy interesante entonces voy a poner ejemplo 1 oye pues ahora voy a coger otro post-it aquí voy a poner aquí ejemplo 2 ahora voy a coger otro post-it aquí y voy a poner aquí ejemplo 3 y como diría yo esto lo estoy haciendo solo pero que podríais estar todos vosotros y vosotras aquí ahora mismo trabajando en directo con esta herramienta ¿vale? sin ningún tipo de problema o podemos aunar cosas aquí lo podemos poner de esta manera ¿vale? y bueno te permite yo ahora mismo he usado no he usado plantillas pero si quisiera usar plantillas pues aquí puedo usar si es cierto que está en inglés la única a lo mejor peguilla que podéis encontrar pero bueno aquí tenéis múltiples opciones pues para hacer reuniones y workshops pues bueno reflexiones de trabajo el icebreaker que es el rompehielos por llamar de alguna manera de no rompehielos como tal pero si el rompeideas como tal para empezar bien una reunión se usa mucho como digo para metodologías ágiles o proyectos o procesos de design thinking ¿vale? para hacer retrospectivas para hacer bueno es el brainstorming al revés o reverso retrospectiva diferente es decir si yo por ejemplo a ver alguna que pueda venir bien que cualquiera podría servir me da igual esta misma ¿no? es decir puede sustentar esa vale pulsa en blanco disculpad ah no perdón ya se ha cargado aquí pues imagina he escogido esta me ha generado esta plantilla aquí grande y yo simplemente ya con esta plantilla pues podría empezar a trabajar fijaros que esto es tremendo voy a empezar a trabajar pues todo lo que yo quiero pues la preparación las reglas paso 1 paso 2 paso 3 un proceso ¿no? paso 4 quien está involucrado en cada paso y simplemente pues tendría que ir modificando cambiando pues los actores tendría que ir cambiando las etapas etcétera etcétera ¿no? en esta plantilla como múltiples plantillas tiene cientos de plantillas que os puede venir bien para alguna de las cosas que podéis hacer o en mi caso que yo nosotros no usamos plantillas pues simplemente porque cogemos plantillas básicas o modelos básicos que no necesitan más plantillas ¿no? por ejemplo este modelo de mapa mental donde hay un problema pues si les causa ese problema pues si les soluciona ese problema pues aquí aparece lo pone lo escribe y lo puedes poner en marcha ¿vale? simplemente haciendo doble clic cada problema pues el que sea ¿no? problema teletrabajo lo pones aquí en medio y te ayuda a que luego tú vayas escribiendo y vayas cambiando todo etcétera y como digo de una manera colaborativa no lo hace Miguel Ángel lo hacemos entre todos si yo en un equipo oye vamos a analizar tal cosa lo ponemos aquí lo trabajamos aquí luego se archiva etcétera etcétera bajo mi criterio creo que es básico para muchas de las cosas que estamos haciendo ¿vale? os voy a compartir nuevamente la presentación para que nos cuida bueno las pizarras que voy a enseñar son muy parecidas también no no de alguna manera son similares a Miro nosotros personalmente es la que más usamos pero bueno hay otras esto como marcas de zapatillas ¿no? esta mural que es una otra 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 pizarra ¿no? de esta herramienta lo que te da la posibilidad de hacer un itinerario de presentación por los materiales usados en el mural es como si fuese una especie de powerpoint ¿vale? te haces pases diapositivas por los distintos contenidos del mural como tal se basó en las técnicas de design thinking también se basa mucho en design thinking y al final y al cabo lo que funciona es como si fuese bueno en esas plantillas que tiene mural donde podemos seguir añadiendo igualmente pues bueno si alguno habéis hecho un método de design thinking con Canva te permite pues donde se analiza la propuesta de valor donde se analiza el cliente y todo eso pues te permite trabajarlo directamente en esta herramienta ¿no? es una pizarra digital que cada miembro del equipo de manera colaborativa es decir todos los miembros pueden escribir en esas pizarras todas las que vamos a ver Miro Murat ahora AW lo podemos también trabajar con ellos ¿vale? funciona como una pizarra digital en la que cada miembro del equipo puede compartir no solo la información sino también dibujos apuntes fotos y archivos y es todo muy intuitivo ¿no? luego en el momento de tomar una decisión pues también tiene un sistema de votación en el que cada miembro puede expresar su opinión y funciona muy bien como digo si queréis más información os la paso tampoco no quiero aburrir con este tipo de pizarras y como tal ¿no? y luego AWW que si es cierto que está pensada en una herramienta muy dirigida a sectores para la educación ¿vale? para desarrolladores también y empresas pero sobre todo a nivel de docencia de formación profesional de clases y todo se está usando mucho en una pizarra es las siglas de AWW es E-Web Whiteboard ¿vale? que que es una que al fin y al cabo igual permite crear bocetos con otro usuario compartir los resultados ya sea de manera manual difundiendo la URL por los medios que deseemos ¿vale? también diversas redes etcétera aquí os he dejado un vídeo para bueno sí es un vídeo para que lo podáis ver lo voy a poner un poco si queréis para la herramienta digital básica que vamos a ver hoy es una pizarra Whiteboard que se denomina AWW vamos a poner el enlace en el primer comentario del vídeo sí si no lo escucháis yo voy a dejar el enlace para que lo tengáis y lo veis vosotros o incluso como es lógico como os dejo la presentación pues la podéis escuchar anteriormente otra pizarra también muy útil que se llamaba Open Board y que permitía entre otras cosas utilizarla casi como un screencast grabando la propia pantalla y todo lo que hiciéramos en la pizarra registrado y también podremos estar trabajando en una pizarra y sin estar registrados podremos compartirla por enlace para que otros puedan editarla para que otros puedan verla sí te está comentando para aquello que no lo estoy escuchando simplemente que te permite si está registrado pues directamente puedes colaborar y trabajar directamente con ella y si no estáis registrados pues se te envía el enlace mediante la URL y puedes verla no podrás editarla pero sí puedes verla al resultado como tal en caso de registrarnos que simplemente habrá que hacerlo por medio de un email y de forma gratuita también podemos crear y guardar diferentes pizarras que podremos compartir con distintos grupos o personas de esa manera puede haber grupos que estén trabajando en una pizarra y luego podamos ver lo que está haciendo cada uno de ellos también se pueden incrustar en blogs por ejemplo aquí tengo esta pizarra incrustada vale y lo que he comentado que bueno que te puedes intercambiar que las puedes grabar la puedes compartir por redes sociales esas pizarras e incluso la puedes incrustar en un blog esa pizarra con el resultado de lo obtenido como tal vale como digo bueno no quiero aburrir con esta parte te permite la pizarra escribir tanto a nivel de lápiz etcétera o a nivel de ratón o incluso otro tipo de acciones vale que puedes añadir archivos podéis meter etiquetas podéis añadir imágenes podéis hacer muchas cosas más con esta pizarra vale añadiendo detalles es decir algo muy básico pero muy muy interesante para la docencia como tal porque incluso tiene ese formato de pizarra como de alguna manera esa pizarra que se están usando hoy en día en las aulas virtuales perdón en las aulas en las clases donde son pizarras digitales vale el y bueno ya para cerrar y con esto abrimos ya o vamos a la parte de preguntas para el sin poner un poco el cierre de este tipo de herramientas como hablaba el teletrabajo las oficinas del siglo XXI pues posiblemente están variando y la oficina como decía hoy en día el siglo XXI casi está empezando en este año XXI antiguamente las oficinas eran espacios donde donde se valoraba mucho los años 60 70 se valoraba mucho ese espacio físico las instalaciones el el que tuviesen muchos muebles que hubiese mucha gente es decir todo eso se valoraba mucho ahora fijaros que por desgracia como digo esta pandemia pues se está haciendo que nos replanteemos los entornos de trabajo que los entornos donde bueno no podemos estar tan cerca unos con otros donde antes estábamos pegados codo con codo pues ya no es posible y donde es una solución esa parte de teletrabajar y ahí está habiendo un aumento muy significativo en ese espacio de trabajo nuevo y que posiblemente se convierta en un espacio mucho más habitual de hecho donde antiguamente existían los éxodos rurales donde íbamos los pueblos íbamos a las grandes capitales ahora estamos haciendo al revés estamos volviendo otra vez a la zona donde podamos tener más libertad más oxígeno menos posibilidad de de contagiarnos y y bueno y también posibilidad de poder vivir mejor ¿no? el teletrabajo está haciendo que personas de otros países de otras ciudades pues vengan a Andalucía quieran vivir en Andalucía por ejemplo por el clima por las circunstancias por todo y también da como digo muchas opciones como tal esto ha venido para quedarse para ello es fundamental contar con herramientas contar con tecnología que nos ayude pero sobre todo como comentaba tener un cambio de mente las herramientas todas que habéis visto de un simple drive hasta la herramienta AWW que es la última son herramientas muy de ayuda y de apoyo pero eso no quita que si podemos tener las mejores herramientas pero no hemos cambiado nuestra mente difícilmente seremos capaces de implantar una transformación digital o una transformación y cambios dentro de mi organización por mi parte daros las gracias espero que haya sido de interés y como digo paso a la parte de preguntas no sé si estás por aquí Manuel y si no estás Manuel pues paso yo a leerla estás por aquí ¿no? Buenas tardes muchas gracias en primer lugar Miguel Ángel como siempre por aclarar tantos conceptos y demás bueno y veo que hay muchas preguntas por el chat ¿vale? no sé si has visto alguna no, no no he visto ninguna 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 lo he ido avanzando la primera que te pregunta Maribel ¿es seguro el almacenamiento y la sincronización en la nube? ¿qué plataforma de almacenamiento recomendarías? a ver hoy en día las más conocidas son las que yo he puesto ahí es decir tanto es decir las nubes que usas con Google y las nubes que usas con con Microsoft o son de las más seguras que puede existir Dropbox también ¿qué ocurre? ¿son seguras al 100%? jamás son seguras al 100% el no sé si fue ayer ayer quién se cayó porque todos los días se cae una de estas grandes cuando pega un batacazo Google pues te quedas colgado Google te puede quedar un día 24 horas o 8 o 10 horas sin funcionar por no un tema 100% de seguridad sino a lo mejor por un intento fuerte de seguridad y lo que han intentado frenar y para eso paran sus plataformas pero si son la pregunta es si es seguro tener en un disco duro tu información únicamente o en tu ordenador que mañana se te puede caer y romper te lo pueden robar etcétera aquí lo que te permite es que tengas mayor seguridad es decir desde esas copias de seguridad como comentábamos hasta esa accesibilidad de esa información en cualquier espacio es decir tú estás en Cádiz y de pronto coges y te vas a Madrid a trabajar un fin una semana y la información que tienes en tu disco duro no está actualizada y vas a esa nube y es como si estuvieses en Cádiz en tu oficina entonces esa es la gran ventaja cualquiera de las más conocidas Google, Dropbox Microsoft son las que funcionan mejor y las que más sistemas de seguridad tienen y las que son menos conocidas pero bueno las menos conocidas yo no me atrevería a usar ese tipo de nubes a nivel corporativo ni tampoco a nivel personal la siguiente o todas las consultas que te hacen es si recomiendas el Canva con la infografía Mira, nosotros la estamos usando mucho Canva para infografía Canva es cierto que al principio la sueles usar muchas veces para redes sociales principalmente para pegar posts para hacer una historia de algún sitio pero nosotros la estamos usando tiene modelos de infografía bastante interesantes los modelos que si los usas habrás visto que tiene varios modelos de infografía y las puedes usar aquí lo difícil muchas veces cuando generas un contenido y generas una infografía es que se te ocurra primero crear la historia el storytelling ¿qué quiero contar? porque la infografía es una manera resumida e impactante de contar algo ¿vale? de abrir boca y que quede claro lo que quieres transmitir entonces claro la infografía tú no puedes hacer una infografía con 25 puntos ¿vale? la infografía suele ser normalmente por ejemplo los modelos que suele tener Canva por ejemplo suele tener 5 o 6 imágenes nosotros hemos adaptado algunas a 8 imágenes luego a mí personalmente pues no me gusta que sean tan verticales sino me gusta que sean más cuadrados post tipo post de Facebook Instagram etcétera pero como digo creo que influye mucho lo que quieras contar y como lo quieras contar tiene modelos tiene ejemplos es cierto que a nivel de la infografía funciona mucho por iconos y si te permite Canva tener iconos y coger sus iconos lo que pasa es que muchos de ellos los de las plantillas son gratuitos cuando te sale de los que tienen las plantillas y quieren meter otros iconos que tienen su banco de imágenes son de pago pero bueno esa es la parte que tiene como tal que existen otras webs otras que hacen infografías y tal vez algunas no te digo que puede ser hasta mejor que Canva seguro que sí a mí lo que me gusta de Canva es que como tiene desde como te decía antes desde poder hacer una infografía hasta generar un informe hacer una factura hacer una memoria hacer un folleto un dossier un cuadrante que como tiene tantas 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 opciones es difícil salirse de ahí yo creo que lo que Canva ha conseguido es que no solamente lo uses para hacer una cosa infografía sino para hacer varias en tu día a día empresarial y para mí esa es la ventaja que creo que tiene Maribel también nos pregunta si se puede grabar una sesión por un participante es decir referido a grabaciones de Zoom y otras plataformas similares mira el tema de las grabaciones siempre tenéis que pensar lo primero el tema de protección de datos que tenemos que cumplir una ley normativa y tenemos que pedir permiso tenemos que tener un permiso escrito o expreso de las personas que quieren participar en un proyecto o una formación o incluso lo que puede ser nosotros lo usamos por ejemplo para hacer análisis de puestos o entrevistas lo primero que pedimos es ese permiso en caso de no solicitar no darse ese permiso lo que pedimos entonces a aquellas personas que no quieran el salir el bueno que apague la cámara ¿vale? para lo que es esa parte porque le informamos que se va a grabar que se va a grabar luego tenemos que indicar para qué se va a grabar es decir oye pues en este caso por ejemplo esta sesión formativa se va a grabar para compartir no se graba por ningún motivo por alguna manera promocional de mi caso de nosotros sino en este caso se graba para que luego ese contenido quede accesible a vosotros y vosotras bueno pues en un canal oye pues aquellos que a lo mejor habéis tenido que ir un poquito antes o habéis entrado más tarde o gente que no ha podido hoy venir y quería asistir a esta jornada pues jolín que no se lo pierda y es una oportunidad para grabar ¿no? entonces las grabaciones de Zoom y otras plataformas ¿vale? se pueden grabar por un participante por dos participantes es decir el volumen de personas no influye jamás va a influir puedes meter a las que tú quieras y las grabas nosotros como digo hay veces incluso con nuestros compañeros de trabajo lo hacemos para que se nos oye pues accedemos luego a la grabación como tal ojo para grabar tienes que tener cuenta pues además tienes que pagar por ello no son gratuitas las grabaciones Hablando de grabaciones Miguel Ángel la web final la tendremos disponible en el canal CEC YouTube por si alguno se incorpora más tarde o quiere ver el contenido bueno las web finales están disponibles en el canal CEC YouTube por último la última pregunta que nos formula Manuel Herrero si no es mejor utilizar un CRM para relaciones cliente-proyecto y el trello bueno él comenta que lo ve más para ejecución de proyectos y planificación si totalmente yo estoy convencido vamos si yo nosotros yo he puesto ese ejemplo por daros pista es decir hay gente que nos hemos dado cuenta que hay gente que un CRM no sabe lo que es le cuesta hacerlo y esto lo ven un poquito más fácil pero si más o menos te mueves bien y tienes un trello como herramienta me parece muy bien el usar un CRM cualquiera es decir nosotros tenemos usamos desde CRM el que tenemos nosotros con una aplicación interna que es de Holdet pues tiene su propio CRM interno están los CRM de Sugar están los bueno los de Navision SAP etcétera que tienen su propio CRM Linkedin tiene su propio la herramienta de Save Navigator tiene su también su CRM es decir esos son específicos y son muy concretos y son especiales para hacer ese seguimiento de clientes trello como bien comenta está muy ligada a seguimiento de proyectos pero bueno yo he dado muestras de funcionalidades como he dicho también trello te puede ayudar para hacer una mudanza de tu casa ¿no? y qué cosas tengo que tener en cuenta una mudanza y si participo si lo hago solo con más gente lo puedo usar a nivel personal a nivel profesional y a nivel profesional pues desde un simple seguimiento a un proyecto como digo cuando más complejo mejor se usa esta herramienta es decir cuando proyectos complejos que participan mucha gente plazos de entrega etcétera funciona maravilla que luego lo que quiero hacer para clientes también perfecto ¿vale? Pues muchas gracias Miguel Ángel le vamos a al final de la web final esperamos verte pronto por aquí también con otra y agradecer a todos los participantes que nos acompañen en este ciclo de web final y agradecer también a la Diputación Provincial al área de coordinación desarrollo estratégico productivo social pues la colaboración que nos brinda continuamente no sé si quieres añadir algo más no yo simplemente decir que un poco por donde hemos empezado que el cambio que hemos vivido en este año muchas de estas herramientas muchos de nosotros no las conocíamos de hecho hace un año fíjate dos que hayan salido ya existían lo que pasa es que ahora entre comillas son más protagonistas mañana yo creo que habrán otras nuevas es decir esto yo creo que la suerte que tenéis es que siempre estáis actualizando y siempre estáis dando información muy concreta de qué herramientas se pueden usar y a veces como digo muy sencillitas para que se puedan implantar rápidamente y yo creo que esa es un poco la idea que nos acostumbremos a estos cambios y la digitalización que ha venido para quedarse pues reiterarte el agradecimiento y nos vemos a todos en breve en otro webinar buenas tardes muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias